Capítulo 181. Canon computacional del Misterio Supremo. En el equipo de Qin Mu, además de ser un académico imperial, no había dirección. La razón de Gu Lin Wan era que, dado que Qin Mu era un académico imperial y tenía una posición oficial alta, debería liderar un equipo por sí mismo. Los eruditos que fueron asignados a Qin Mu pueden ser elegidos selectivamente, la mejor categoría de la residencia de eruditos, sin embargo, eran muy inferiores en comparación con los eruditos seleccionados de Royalty Spark y Divine Arts Residence. Con los practicantes más fuertes en todas partes en el imperial colleje, no faltaron expertos. Gu Lin Wan haciendo que Qin Mu lidere un equipo para la experiencia, obviamente estaba usando un cargo público para vengar su resentimiento personal. Los eruditos que iban con Qin Mu al frente eran todos conocidos. Eran Chen Wan Jung, Mon Jung Ke, Hue King Gong que trajo esclavo lobo, Si Jung Xiang y finalmente, Qin Yu. Sin embargo, dado que Qin Yu era la generación más joven de la familia Qin de la capital, tenía antecedentes profundos y encontró a Gu Lin Wan para darle una palabra, por lo que fue trasladado del equipo de Qin Mu a otro equipo dirigido por una dirección, evitando el seguro equipo de muerte de Qin Mu. Qin Mu terminó de refinar un horno de Scarlet Fear Spirit Pills y estiró su cuerpo. Había estado refinando píldoras estos días para asegurarse de que el dragón Qin Lin tendría suficiente para comer cuando llegaran al frente, por lo que no tenía tiempo para conocer a esos pocos eruditos. El monje Jung que encontró a Chen Wan Jung y Hue King Gong para discutir con ellos, esta vez el gran canciller hizo que el académico Qin nos sacara de la experiencia y de un lugar turbulento, creo que no regresaremos y seguramente moriremos. Incluso tenemos un practicante de artes divinas en nuestro equipo. Chen Wan Jung negó con la cabeza, tenemos. Los pocos miraban hacia él. Chen Wan Jung sonrió débilmente, he estado reprimiendo mi reino estos pocos días para que ustedes puedan estar tranquilos. Puedo irrumpir en cualquier momento y convertirme en un practicante de artes divinas de Six Directions Realm. Hue King Gong dijo. He oído que las sectas que se rebelaron ya comenzaron a congregarse hacia el sur, queriendo liberar completamente el poder del Eternal Peace Empire en el sur. Numerosas sectas que estaban activas cerca de la capital habían desaparecido sin dejar rastro. Por ejemplo, Dragon Reader Sect que ya se había movido hacia el sur. Ahora, el sur de Surgin River es completamente el territorio del ejército rebelde. Con todas las sectas rebeldes reunidas allí, ¿cuántos practicantes de artes divinas están allí? Practicantes de las artes divinas, no hay absolutamente ninguna utilidad. Chen Wan Jung frunció el ceño. La experiencia del académico Qin en el mundo marcial es demasiado superficial. Es demasiado joven, ¿cuántas veces ha viajado por el mundo marcial? Con él guiándonos, todo apunta al desastre. No importa cuán alto sea mi cultivo, sería impotente. Hermana menor si, no has estado hablando. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Si Jung-Sian sonrió tímidamente y no dijo una palabra. Todos se callaron. Mon y Jung que suspiró, es mejor para nosotros elegir una o dos artes divinas para escapar de Floor of Heavenly Records. Podría ser útil. Leer en tu novela Ligera Com. El día finalmente llegó para la partida. Frente a Hall of Supreme Learning, se reunieron unos cientos de académicos y las direcciones inspeccionaron sus propios equipos. Las naves volaron una tras otra y aterrizaron frente a Hall of Supreme Learning. Luego, las direcciones llevaron a sus equipos a abordar sus propios barcos. Académico Qin, ¿no contrataste un barco? Guilin-Wan se acercó con una viga en su rostro, Este viaje esta vez es bastante lejos y si fueras a caminar allí, tendrías que caminar durante diez días y más. Eres un académico imperial, ¿no me digas ni siquiera tienes que gastar este poco dinero? Qin Mu sonrió con calma. Gracias, gran canciller, por preocuparte por nuestro asunto. No tengo nada más que dinero. Por lo tanto, he contratado un barco rápido con un precio elevado que alcanzaría muy pronto. El barco es forjado por mí, es muy rápido. Chen Wan-Jun y el resto se miraron a los ojos y pensaron, De hecho es mezquino, incluso el horno está hecho por él mismo. Creo que es un barco pequeño. Sin embargo, él realmente sabe cómo forjar artefactos. Nunca ha estado en Hall of Divine Craft, entonces, ¿de dónde aprendió a forjar? Hay Hall of Divine Craft en el Imperial College y enseñaron cómo forjar artefactos y tesoros. Las direcciones del Hall of Divine Craft también ocupaban puestos oficiales en la corte imperial, los supervisores de los astilleros y los fabricantes de armamentos eran puestos que las direcciones del Hall of Divine Craft deben asumir. Desde que Kin Mu ingresó al Imperial College, ni siquiera había estado en el Hall of Divine Craft, por lo que le fue imposible aprender cualquier conocimiento sobre forja. No mucho después, los barcos comenzaron a volar y abandonaron el Imperial College por su cuenta. El monje Yunque y el resto se pusieron ansiosos mientras esperaban y, de repente, vieron un barco destaltalado navegando temblorosamente en el cielo y aterrizando frente a Hall of Supreme Learning tambaleándose. Nuestro barco está aquí. Kin Mu sonrió. Chen Wan Jun, Jun Ke, Hue King Gong fruncieron el ceño enormemente. Esta nave ya estaba llena de agujeros y el aire se filtraba de todas partes. Además, el mástil del barco también estaba roto y ni siquiera había una vela. Un hombre corpulento con los brazos desnudos apareció en el barco y tenía una mirada feroz en su rostro. Con una mirada, sabían que no era una buena persona. Estaba cubierto de tatuajes y saludó a Kin Mu mientras se reía, hermano mayor, Kin, llegué tarde, llegué tarde. Kin Mu trajo a Ulinger y al dragón Kilín hacia adelante con una sonrisa, está bien incluso si llegas uno o dos días tarde. ¿Qué le pasó a tu nave? Todavía estaba bien la última vez que te vi. ¿Cómo lo hizo? ¿Será así en tan solo unos días? No hables de eso. Hice otro viaje y volví a encontrarme con esas perras de Trey Wonderscastle. Soltaron sus insectos para dañarme pero mi velocidad era demasiado rápida, así que nos estrellamos contra el enjambre de insectos y casi convertimos mi barco del tesoro en un colador. Fan Yunxiao se rió entre dientes mientras miraba a Chen Wanjun y al resto, eruditos, cuando se conviertan en funcionarios en el futuro, por favor cuiden de mí. Me he vuelto bueno hace poco. Yunke murmuró. ¿Con esta nave tan destaltalada, se derrumbará cuando volamos en el aire? Kim Mu también tenía las mismas sospechas. Este barco pirata de Cloud Chasing estaba simplemente muy desgastado y parecía que podría derrumbarse en cualquier momento. No lo hará, no lo hará. Fan Yunxiao le dio unas palmaditas en el pecho con fuerza y aseguró. Mis hermanos ya han usado runas para fortalecer el cuerpo de la nave, por lo que es extremadamente duradero. Hermano mayor Kim, ¿puedes ayudarme a forjar una nave de hierro cuando estás libre? Refine dos hornos más y use hierro negro para forjar el cuerpo de la nave, la madera es simplemente demasiado quebradiza. Kim Mu reflexionó por un momento y respondió. Eso requeriría un precio bastante alto, solo el hierro negro solo es un gasto bastante grande. ¿Se puede sacar tanto dinero? Además, ¿tiene los planos? Fan Yunxiao se frotó las manos con fuerza y dijo. Después de robar en todos lados durante estos días po-o-o, después de hacer negocios en todas partes, he ahorrado una gran suma de dinero. Si agrego todos mis bienes, debería ser lo suficiente como para hacer un barco de cáscara de hierro. En cuanto a los planos, eso no sería fácil de conseguir todos, por favor aborden el barco, hablaremos después de abordar el barco. Todos se subieron al barco y Yoe King Gon miró a su alrededor. Todos los compañeros del barco estaban cubiertos de tatuajes y parecían feroces. Algunos incluso tenían cicatrices en sus cuerpos y a algunos les faltaba una nariz o un ojo. Con aura maliciosa escapándose de sus cuerpos, obviamente no se veían como buenas personas. Este barco en ruinas gradualmente se elevó en la nave y lentamente salió de la ciudad capital como un viejo toro tirando de un carro en ruinas. Todos vieron esta situación y estaban aún más abatidos. Chen Wanyun susurró. La gente de este barco no son tipos buenos. Son personas malvadas que roban personas y tienen habilidades extremadamente altas. La mayoría de ellos son practicantes de artes divinas. El académico King tiene una experiencia superficial del mundo marcial y creo que debe haber caído en la trampa del bandido. Tenemos que tener cuidado en este viaje para que no nos roben. Justo cuando dijo eso, el barco en ruinas de repente aumentó su velocidad y emitió un silbido triste cuando se rompió en el aire. Violentos temblores se produjeron cuando la velocidad de la nave superó la velocidad del sonido, recorriendo kilómetros de distancia en un instante. Los pocos barriles de vino fueron arrojados y explotaron en el aire cuando fueron golpeados por el aire. Todo el mundo se estabilizó de inmediato y miró horrorizado a su alrededor. Vieron a esta ruinosa nave pasar pronto por todas las naves que ya habían zarpado hace un tiempo, dejando a estas naves en el polvo. La velocidad de esta nave era tan inimaginable. Con esta velocidad, podría llegar a Surging River en solo uno o dos días. King Mu ya estaba acostumbrado a eso. Después de todo, él era quien había forjado el horno, por lo tanto, no había necesidad de asombrarse. Está bien, está bien, no se derrumbará. Fan Yunxiao los consoló a todos y les dijo. Originalmente pensé que se derrumbaría también, pero después de transportar pasajeros para algunos viajes, nunca se ha derrumbado. Es probable que esta vez no se rompa. Wosh. Un tablero de madera fue levantado por los vendavales y voló hacia atrás con un zumbido. Fan Yunxiao estaba llena de confianza, no se preocupe, no se derrumbará. Segundo hermano, traiga un mazo traiga uno más, otro fue volado. Relájese, relájese, tengo experiencia. De repente, el barco pasó por una región que llovía. En ese momento estaba lloviendo allí cuando el barco pasó por el aguacero, volviendo el cuerpo de Fan Yunxiao lleno de color. Ulinger gritó con asombro, Viejo Xiao, tus tatuajes fueron lavados por la lluvia. Los otros bandidos en Cloud Chasing Pirateship también tenían sus tatuajes borrosos por la lluvia e incluso hubo un compañero que gritó, Hermano mayor, mi cicatriz fue arrastrada por la lluvia. Fan Yunxiao también se sintió un poco avergonzado y dijo, Cuando desembarcas más tarde, podemos encontrar pintores para volver a pintarla. Sin embargo, todos hemos mejorado, parece que no hay necesidad de que pintemos más tatuajes. Quítate el parche del ojo, ya ves, has asustado a esos pocos eruditos. El segundo oficial se quitó el parche y reveló un ojo perfectamente fino. Mon Yunke murmuró, La apariencia de estos bandidos no parece muy confiable. Sin embargo, Kim Mu estaba muy cerca de la cabeza de los bandidos y sacó un canon computacional para consultar a Fan Yunxiao. Ulinger encontró un pañuelo y limpió la cabeza del dragón en la espalda de Fan Yunxiao y la cabeza del dragón desapareció al instante. Fox, deja de hacer tonterías, Fan Yunxiao agitó su mano. Ulinger hizo un moín con sus labios, pensé que eran verdaderos tatuajes, así que estaban pintados. Fan Yunxiao soltó una carcajada y murmuró, ¿Qué tan doloroso es eso? Nuestros padres nos dieron nuestro cuerpo, cabello y piel, ¿cómo podemos recurrir a ellos? Kim Mu dijo, El hermano mayor Fan, el Shi, Bai, Qian, Wan en el canon computacional del Misterio Supremo no es un problema, sin embargo, Ji, Zhao, Him, Gai, Zi, Ran, Go, Jian, Zen, Sai, Ji. ¿Estos números son realmente demasiado grandes? ¿Qué se usan para calcular? ¿Existe la necesidad de números tan grandes? También le pregunté a Dao Master antes y Dao Master dijo que se usaron para cálculos incalculables. Fan Yunxiao dijo, Entre Wan y Yi está el sistema Wan, Wanwan se convierte en Yi. Después Yi es el sistema Yi. Yi Yi se convierte en Zhao, Yi Zhao se convierte en Jing, Yi Jing se convierte en Gai. Aparte de eso, también hay un final para división, lo que se utiliza después de un solo número es Fen, Li, Ao, Xi, Wu, Wei, Xi'an, Sha, Chen, Ai, Niao, Mo, Mu, Kunshun, Shuyu, Shunxi, Tanxi, Chang'a, Liu, De, Kongshu, Qingjing. Lo que usaron fueron decimales. Fen es una décima parte, Li es una centésima, y así sucesivamente. Kim Mu estaba asombrado y preguntó, Entonces, ¿qué es lo que Kongshu y Qingjing solían calcular? Para calcular la partícula más pequeña en ki vital. Fan Yunxiao continuó, La decimocuarta escritura de Dao Eswar requiere que las runas se impriman en las partículas más pequeñas del ki vital. Era imposible cultivarlo sin calcularlo. Kim Mu estaba estupefacto y sintió que le dolía la cabeza al mirar el canon computacional del misterio supremo. Si forjas todo tipo de tesoros, también necesitas utilizar estos cálculos y el más mínimo error podría resultar en una gran diferencia. Kim Mu reconoció y exclamó con admiración. El logro de Dao Sect en álgebra es extraordinario. Consultó sinceramente y Fan Yunxiao le contó todo lo que sabía. Fan Yunxiao ya había cultivado la quinta escritura de Dao Sect y tenía un logro extremadamente alto en álgebra. Li, cien millones, Zhao, un trillón, Jim, diez cuatrillones, Gai, cien quintillones, Zi, un septillón, Ran, diez octillón, Go, cien un millón, Jian, un undecillón, Zen, tem duodecillón, Zai, cien tredecillón, Ji, un quindecillón. Fen, una décima, Li, centésima, Ao, milésima, Shi, diez mil, Wu, centésimo mil, Wei, un millón, Xian, diez millones, Sha, ciento millones, Chen, mil millones, Ai, diez mil millones, Miao, cien mil millones, Mo, una trillonésima, Mo, diez trillonésima, Kunxun, cien trillonaria, Shu Yu, un cuadrillón, Shunxi, diez cuadrillonesimo, Tanxi, cien cuatrillón, Chang'a, un quintillonésimo, Liu De, dieciocho quintillonésimo, Kunxu. Cien quintillonésimo, Kinxin, una sextillonésima. Capítulo 182. Punta de Lizeberg en la frontera sur. Cloud Chasing Pirates Shi voló por más de un día y finalmente llegó a Surgin River. El barco navegó hasta el campamento en la orilla sur. La prefectura de Lizeau había establecido una fuerza militar masiva a lo largo del río. El ejército había vinculado más de 200 campamentos fluviales y había numerosos soldados y caballos. Cuando llegaron aquí, una batalla feroz acababa de terminar y había barcos arrasando la superficie del río. Algunos barcos ya estaban destruidos y un humo espeso se elevaba desde los mástiles y la cubierta ardiendo. Cadáveres flotaban en la superficie del río. Hubo soldados dispersando redes de pesca en el barco, pescando los cadáveres. Luego engancharon los cadáveres con ganchos y los colgaron en la popa del barco, con la intención de enterrarlos después de arrastrarlos a la orilla. Kim Mu abrió sus grine avenseyes y miró hacia la orilla opuesta del río. Había una ciudad estartalada en la costa opuesta y todavía había luchas esporádicas porque toda clase de rayos brotaban de las artes divinas. Sin embargo, sólo fueron escaramuzas. Debería ser el ejército del Imperio Eterno de la Paz erradicando a los enemigos en la ciudad. Fan Yunxiao redujo la velocidad del barco y descendió gradualmente hacia el campamento. Hubo un soldado que voló hasta el barco para preguntar y cuando supo que eran los eruditos del colegio imperial, inmediatamente agitó su bandera e hizo que los arqueros de abajo bajaran su arco y flecha. La nave gradualmente aterrizó en el campamento y Fan Yunxiao miró hacia las luchas esporádicas en la orilla opuesta con un ojo negro y un ojo blanco. Luego echó un vistazo a Chen Wanyun, Junke y el resto antes de negar con la cabeza, hermano mayor King, estos eruditos sólo te retendrán y no serán de mucha ayuda. Con una batalla de esta escala, los pocos de ustedes eruditos no son de ninguna ayuda y será difícil para ustedes sobrevivir. Me voy, cuando encuentre suficiente hierro negro y planos del barco del tesoro, iré a buscarlos de nuevo. Después de que terminó, hizo que los bandidos del barco activaran el horno y se fueran volando. Junke y el resto estaban desmoralizados y Chen Wanyun se burló, la capacidad de esta persona no es mala, pero hay un problema con su juicio. Un general se acercó y preguntó, ¿son estudiosos del imperial colegio? Kim Mu asintió con la cabeza y dijo, ¿está el joven magistrado de la prefectura de Lizou en primera línea? ¿Puedo molestarle para que le informe, simplemente dígale a su condado de Riverdike que solicite una reunión? Ese general estaba asombrado y no se atrevió a descuidar sus palabras mientras se alejaba apresuradamente. No mucho después, los sonidos metálicos de la armadura sonaron y todos miraron hacia la fuente de los sonidos. Vieron a una mujer general vestida con una armadura caminando con un casco debajo de su axila. Ella tenía una mirada heroica y sus rasgos faciales también eran extremadamente hermosos. Su polvo para la cara, el delineador de cejas y los labios rojos fueron inolvidables. Debería haber regresado del campo de batalla y todavía tenía manchas de sangre en el cuerpo. Leer en tu novela Ligeracom. Así que es el hermanito Kim Mu. La mirada de Yu Yuang Chuyu cayó sobre Kim Mu y sus ojos se iluminaron, el hermano pequeño que salió del condado de Riverdike hace unos meses y ha hecho un nombre. He escuchado a mi hermano mayor mencionar acerca de ti y ahora estás. Se considera que estuvo por encima de los demás. También estoy feliz por ti. Hermana mayor, me halagas. Kim Mu se sonrojó de vergüenza y dijo. No le dije antes a la hermana mayor que en realidad era de las grandes ruinas. Yu Yuang Chuyu dijo. Cuando te fuiste, todavía estaba pensando cuando había una familia Kim en el condado de Riverdike que podía criar a un niño tan sobresaliente. Mi hermano mayor te envió una carta y te mencionó más tarde, y solo entonces te conocí. Eran de las grandes ruinas. Yun Ke, Wee Kim Gong y el resto estaban secretamente asombrados. La prefectura de Lizhou era el lugar de alojamiento de todos los eruditos imperiales que salieron por experiencia. Nunca esperaban que Kim Mu estuviera realmente familiarizado con el joven magistrado de la prefectura de Lizhou. Siendo el alto funcionario de ese lugar, ella ya era la comandante de las fronteras. Además de eso, Yu Yuang Chuyu tenía antecedentes extraordinarios. Ella era la princesa del imperio Yu Yuang en ese entonces y el otro príncipe heredero del imperio Yu Yuang era Yu Yuang Chuyu, que se había convertido en el gran general de la ciudad capital. Kim Mu era claramente la persona abandonada de grandes ruinas, ¿cómo se afilió a Yu Yuang Chuyu? ¿Big Sister Chuyu, qué pasó con Corpse Immortal Cult? Kim Mu preguntó. Corpse Immortal Cult ya ha sido erradicado por mí, pero todavía hay algunos restos que han escapado a las fronteras del sur. Yu Yuang Chuyu los llevó a las murallas de la ciudad y dijo. El ejército rebelde de todas partes ya se ha reunido en las fronteras del sur. También hay sectas rebeldes de todas partes. Se reúnen todo tipo de fuerzas y se mezclan aquí. Ciudades a lo largo del río y están tomando precauciones estrictas. Sin embargo, esto es sólo la punta del iceberg y la situación actual no se ve bien. ¿La punta del iceberg? Todos quedaron aturdidos por un momento. Yu Yuang Chuyu sonrió. En el mundo de hoy, ¿sabes quién es leal y quién es un traidor? Por ejemplo, yo, soy la princesa del vencido imperio Yu Yuang, ¿cómo sabrías que no me revelaría en el próximo momento? Chen Wanyun y el resto estallaron en sudor frío, temerosos de que esta heroica general femenina los mataría en el próximo instante y anunciara que se revelaría. Yu Yuang Chuyu dijo indiferente. La relación de la corte imperial con las viejas generaciones es demasiado estrecha. El preceptor imperial quiere crear una nueva generación sobre esta base, pero todo lo que podía usar era siempre el poder de la generación anterior. Su nueva generación no podía liberarse de la influencia de la vieja generación, por lo tanto, ¿quién sabe qué secta o qué oficial se revelaría después? El monje Yunke preguntó mientras temblaba, pero el olor magistrado no se revelará, ¿estoy en lo cierto? Yu Yuang Chuyu lo miró y le dedicó una sonrisa escalofriante mientras decía en voz baja, ¿puedes adivinar? Si tienes razón, no puedes morir. Yunke se puso pálido como un asno ya que estaba asustado sin sentido. Wu Yuang Chuyu, este comandante había alimentado una gran grandeza a su alrededor. A pesar de que era una mujer, su fría expresión podía aplastar a una persona con terror. Wu Yuang Chuyu rió suavemente y convocó a un general. Después de darle instrucciones, el general inmediatamente desplegó un ejército con cerca de mil hombres. Wu Yuang Chuyu caminó por los pasillos de la ciudad y se dirigió hacia la superficie del río. Detrás de ella, mil soldados también se acercaron y pisaron la superficie del río mientras se movían hacia la orilla opuesta. Qin Mu la alcanzó y se paró en la superficie del río. Un kibital estalló bajo sus pies que los sostuvo establemente mientras sonreía, hermana mayor, no le asustes. Chen Wanyun y el resto también se apresuraron y ejecutaron su propio kibital para no hundirse en el agua. Podían correr sobre el agua, pero para caminar con calma sobre el agua, era un poco extenuante. Además de controlar el agua, también necesitaban tener un cultivo denso. Wu Yuang Chuyu estaba un poco interesado, hermanito piensa que no me rebelaré contra la corte imperial. Qin Mu negó con la cabeza, porque esta rebelión es una trampa creada por el preceptor imperial para purgar la corte imperial y la gente común. La hermana mayor es una persona sabia y podría ver eso muy claramente. Si la hermana mayor fuera muda, tendría se rebeló hace mucho tiempo y no esperó hasta hoy. Wu Yuang Chuyu sonrió, tienes razón y también estás equivocado. La razón por la que no me revele no es que yo fuera lo suficientemente inteligente. Hubo un gran número de personas que se acercaron y me instaron a que me rebelara. Todos estaban llenos de confianza cuando vinieron, pensando que definitivamente me harían rebelde, sin embargo, todos estaban equivocados. Mi familia Yu Yuang no valora nuestra posición real, valoramos a nuestra gente de Yu Yuang. Cuando el imperio Yu Yuang aún existía en aquel entonces, paz eterna el imperio ya se había vuelto grandioso y podían librar una guerra en cualquier momento. Mi padre sabía que si estallaba una guerra, el imperio definitivamente se arruinaría y las familias serían destrozadas. Sin embargo, el preceptor imperial vino a Yu Yuang y discutió el camino. Con mi padre. En aquel entonces, todos los funcionarios civiles y militares estaban allí y lo que discutían era cómo gobernar un imperio y su gente. Mi hermano y yo también estábamos en la corte imperial. Entonces, perdimos. Su expresión se mantuvo en calma cuando dijo, sufrimos una aplastante derrota, que aceptamos de todo corazón, del debate sobre el camino de gobernar un imperio y el camino del bienestar de la gente. Mi padre renunció al título de emperador y permitió que mi hermano mayor para sucederlo, pero mi hermano mayor no lo aceptó y me pasó el título. Yo. Ella sonrió. Ahora no sabía si se estaba burlando de sí misma o si era una sonrisa genuina, le dije al preceptor imperial de la paz eterna, soy inferior a ti en el gobierno de un imperio y también soy inferior a ti en el cuidado del bienestar de la gente. En ese caso, te entregaré el imperio Yuyuan. Si tu gobierno y el bienestar de las personas no son para mi satisfacción, me rebelaré contra ti en el futuro. El preceptor imperial estuvo de acuerdo y me permitió gobernar Yuyuan, que también es el actual Lizhou. Así es como es, de repente todos se dieron cuenta. Ulinger gritó asombrosamente. Hermana, entonces en realidad eras una emperatriz. Yuyuan Chuju sonrió y dijo. Al ser una emperatriz durante un día, puedo decirte que no es divertido. Si quieres ser un emperador, puedes encontrar cualquier lugar y proclamarte como el emperador. El único problema es como muchas personas sobre las que puedes tener jurisdicción. Miró el humo ondulante y el fuego en la superficie del río y se retractó de su mirada. Luego sonrió mientras miraba a Chen Wan-Jun y al resto, es tu fortuna, ustedes son capaces de seguir al pequeño hermano. Sus habilidades son muy extraordinarias. Wee King-Gong y Jung que se miraron el uno al otro y no sabían cómo esta general femenina veía las habilidades de King-Mu como extraordinarias. Uyuan Chuju recordó la época en que había descubierto los escarabajos del cadáver rojo esparcidos por toda la montaña al norte del condado de Tijersan. Aparte de los escarabajos del cadáver rojo, también había un esqueleto que tenía su carne y sangre derretida, dejando solo los huesos y la ropa. De la ropa, ella pudo determinar que era un experto de Corpse Immortal Cult. A pesar de que no podía ver quién era este experto de Corpse Immortal Cult, por el método de controlar los escarabajos del cadáver y la cantidad de escarabajos cadáveres, el cultivo de ese experto probablemente ya había alcanzado Seven Stars Realm. Corpse Immortal Cult era hábil en cadáveres y veneno por lo que su reino de cultivo no era tan alto. Pero cuando uno se enfrentaba con Corpse Immortal Cult, incluso las personas con mayor nivel de cultivo y destreza en batalla que ellos tendrían dificultades para derrotarlos. Sin embargo, este experto de Corpse Immortal Cult había muerto envenenado y el que lo había envenenado habría sido este hermanito junto a ella que parecía honesto e ingenuo. En aquel entonces, este hermanito incluso la había engañado, obligándola a escribir un permiso de viaje para él y le recomendaba que fuera a la capital. En el corazón de Yu Yuan Chuyu, que Chen Wanyun y el resto puedan seguir a un tipo tan habilidoso en busca de experiencia, estarían incluso más seguros que si hubieran seguido las direcciones, por lo tanto, ella había dicho que era la fortuna de Chen Wanyun y el descanso. Cuando llegaron a la orilla opuesta, los edificios en esta ciudad en la orilla opuesta ya habían colapsado, matando a Dios sabe cuántas personas. Yu Yuan Chuyu condujo al ejército a la ciudad y dijo, justo ahora dije que esto era solo la punta del iceberg. Todavía hay otra razón más que eso. Miren esto, derribar el condado de Deer fue un paseo por el parque. Invarió fácilmente y se hizo cargo de este lugar, así que no es demasiado débil el ejército rebelde. ¿Kim Mu estaba ligeramente aturdido, tientando a los enemigos a entrar profundamente? Esto no solo está tentando a los enemigos a entrar, los viejos zorros ni siquiera han hecho sus movimientos. La mirada de Yu Yuan Chuyu parpadeó, los tres viejos monstruos que dañaron al preceptor imperial todavía no han aparecido. Los viejos monstruos de la generación anterior podrían no ser solo los tres. Hay un maestro del palacio de partidos de la pasión, Kyu Dieji, los tres señores del castillo Tre Wonders Castle, altos oficiales que se han revelado, Dragon King of Dragon Reader Sect y también otros practicantes fuertes del nivel de maestro de culto y ninguno de ellos han aparecido aún. Otros maestros de culto grandes y pequeños, maestros de sectas, son todos muy tranquilos. Además, ella dijo en voz baja, ¿quién sabe si hay algún dios que haya sobrevivido de la generación anterior? Kim Mu dio algunos escalofríos. Chen Wanyun y el resto también sintieron que se les helaba la sangre. Wu Yuan Chuyu, obviamente, sabía muchas cosas sobre la generación anterior, pero no profundizó en los detalles, ustedes pueden estar tranquilos, estos viejos monstruos no se moverán fácilmente en la generación más joven como usted. Su objetivo es el preceptor imperial y los altos funcionarios de primer rango de la corte imperial. El condado de Deer fue secuestrado por una secta no mucho más grande que Corpse Immortal Cult que se llama Secuencia de Nueve Espectros. Ahora que la rebelión en el condado de Deer acaba de ser sufocada, todavía quedan algunos restos de la secta de Nueve Espectros que escapa. Te daré una tarea fácil, erradicar todos los remanentes. Su mirada brilló brillantemente cuando aterrizó sobre Kim Mu y el resto, la secta de Nueve Espectros es hábil disfrazándose como dios y jugando al diablo. Dicen que pueden invitar a seres sobrenaturales para ayudarlos en la batalla, por lo tanto, ustedes tienen que haga algunos preparativos. Cuando los demás académicos estén aquí, ustedes avanzarán para erradicarlos. Capítulo 183. Ataque repentino del inframundo. ¿Es hábil vistiéndose como dios y jugando al diablo? ¿Puede invitar a seres sobrenaturales para que los ayuden en la batalla? Kim Mu estaba un poco aturdido y de repente pensó en la guía del alma y en el Ghost Transferring God Dispatching Runes Comando. Estos dos hechizos eran hechizos que estaban relacionados con almas y seres sobrenaturales que fueron encontrados por él en el primer nivel de Floor of Heavenly Records. El comando Ghost Transferring God Dispatching Runes era de Great Mountain Sect y en el caso de Sulkide, era de la sección Nueve Espectros. Estos dos hechizos se colocaron en el primer nivel de Floor of Heavenly Records porque había personas menores que cultivaban hechizos que se desviaban del promedio. Eran hechizos que pertenecían a la categoría de alma, pero no tenían mucho poder ofensivo. Especialmente para Ghost Transferring God Dispatching Runes Comand, este hechizo declaró que podía despachar dioses fantasmas, sin embargo, cuando Kim Mu lo intentó varias veces, era lo más similar a la técnica de transferencia de cinco fantasmas, sin embargo, era muy complicado. Cuando Kim Mu encontró estos dos hechizos, una vez hizo que el Canciller Bashan le diera consejos, sin embargo, el Canciller Bashan también despreció estos dos hechizos impopulares y no los estudió antes, por lo tanto, se los devolvió y le dijo que comprendiera. Ellos mismos. Ghost Transferring God Dispatching Runes Comand podría ser similar a Five Ghost Transfer Technique, pero obviamente las runas eran mucho más complicadas y requerían una para refinar un tesoro de talismán. Este tesoro del talismán era mucho más complicado que el que vio Kim Mu en el Golden Palace de Roland. Era una esfera completamente diferente y tenía 1024 superficies irregulares. En cada superficie tenía una runa complicada. Mientras tanto, el tesoro del talismán del Palacio Dorado de Roland solo tenía 14 superficies. Fue precisamente porque Kim Mu vio las runas en Ghost Transferring God Dispatching Runes Comand ser complicado, había pensado que este arte divino era muy poderoso. Nunca esperó que su efecto fuera solo equivalente a la técnica de transferencia de cinco fantasmas. Sintió que la secta de la Gran Montaña podría haber ocultado algo la técnica. Sin embargo, esta secta había desaparecido de este mundo y ya no existía. Mientras tanto, Kim Mu también había cultivado la guía del alma de la secta de nueve espectros, pero no había probado si podía tener éxito en guiar a las almas de los muertos desde el inframundo. Los dos hechizos tenían runas similares y ambos debían ser hechizos relacionados con la categoría de alma. Kim Mu compró papel de hos amarillo, Zinn abrió y pasó dos días para crear un tesoro talismán para Ghost Transferring God Dispatching Runes Comand antes de pasar otro día para anotar también las runas necesarias para Sulkide, comparando las dos juntas. Leer en tu novela ligera com. Comparándolos entre ellos, Kim Mu finalmente pudo confirmar que los dos Ghost Transferring God Dispatching Runes Comand tenían errores. Hubo algunas runas entre ellas que fueron escritas a propósito erróneamente. Estas sectas no estaban dispuestas a entregar los hechizos de sus propias sectas a la Corte Imperial, por lo tanto, deliberadamente habían escrito algunas runas erróneamente, reduciendo el poder del hechizo drásticamente o incluso haciéndolo inutilizable. Las runas para Ghost Transferring God Dispatching Runes Comand necesitaban una cantidad extremadamente alta de runas, por lo que incluso cuando había más de una docena de errores, todavía había más de mil runas correctas. Esta fue una gran bóveda de conocimiento del tesoro. Con este conocimiento, Kim Mu podría arreglar las runas incorrectas en Sulkide. Había más de 600 tipos de arreglos de runas requeridos por la guía del alma y Kim Mu arregló las runas incorrectas que había detectado. Cuando descubrió que ya no había ningún error, inmediatamente llamó a un soldado para preguntarle. ¿Hay cadáveres en la ciudad? Me gustaría probar mi hechizo. Ese soldado preguntó. ¿Lo requiere que los cadáveres de la secta de 9 espectros prueben tu hechizo? Los cadáveres de la secta de 9 espectros fueron enterrados, así que si los necesitas, tendrán que ser desenterrados. La cara de Kim Mu cambió ligeramente y rápidamente preguntó. ¿Dónde fueron enterrados? Ese soldado respondió. Enterramos a algunos en los desordenados túmulos junto al condado de Riverdike y los otros fueron enterrados en Deer Mountain al lado del condado de Deer. Recién enterramos los cadáveres que pescamos hace unos días en cualquier lugar que estuviese cerca. La mente de Kim Mu palpitó y rápidamente dijo. ¿Dónde está el joven magistrado? Informe rápidamente al joven magistrado y deje que ordene a todo el ejército que esté en guardia antes de enviar soldados a los desórdenes túmulos funerarios y Deer Mountain para quemar los cadáveres. El soldado no entendió lo que quería decir, pero salió corriendo a toda prisa mientras gritaba. El joven magistrado había ido al condado de Riverdike en la orilla opuesta para calmar a la gente. Ahora me dirigiré a informarla. Big Sister Chuyo está en Riverdike County, esto es malo. Kim Mu convocó a otro soldado y le dijo que informara a los guardias para estar alertas antes de encontrar inmediatamente a Chen Wanyun, Wee King Gong y el resto y les dijo rápidamente. La secta de 9 espectros podría estar regresando, estar rápidamente en alerta. Chen Wanyun, Wee King Gong y el resto estaban desconcertados. Mon Yung que preguntó. La gente de la secta de los 9 espectros está casi completamente erradicada y solo quedan unas pocas personas escapando por sus vidas. ¿Por qué tenemos que protegernos contra estas pocas personas? Están fingiendo su muerte. Justo cuando Kim Mu dijo eso, de repente, un débil canto vino desde la superficie del río. Esta voz cantada sonaba antigua y oscura como si fuera un dios del inframundo que convocara a las almas de los muertos. Le dio a la gente la sensación de que un dios nebuloso e imponente había abierto la puerta al otro mundo, enviando las almas de los muertos desde el inframundo. La cara de Kim Mu cambió enormemente y sus pasos corrieron como si estuviera volando mientras atravesaba el aire, aterrizando en la puerta norte de la torre de la ciudad. La puerta norte de la ciudad estaba vacía y solo había unos pocos soldados patrullando. El enorme ejército de la prefectura de Lizhou acababa de experimentar una gran batalla, por lo tanto, la mayoría de ellos se estaban amamantando. Kim Mu miró hacia la superficie del río y solo vio a un taoísta con un sombrero de paja parado en el mástil de un barco en el centro del río Shujin. Actualmente estaba lanzando hechizos y cantando en el río y una enorme runa emitía un brillo verde como si hubiera numerosas serpientes verdes moviéndose en el cielo. Junke y el resto vinieron corriendo y se pararon junto a Kim Mu para mirar hacia la superficie del río. Chen Wanyun preguntó, ¿qué está pasando? Antes de que pudiera terminar sus palabras, se quedó atónito cuando vio niebla negra surgiendo del río. El área que la niebla negra había envuelto se hizo más y más grande, más ancha y más ancha. Entre la oscuridad, una gran puerta se podía ver en el corazón del río, flotando sobre el agua. En un abrir y cerrar de ojos, el cielo se oscureció. Kim Mu miró hacia la orilla opuesta y pudo ver débilmente algunas embarcaciones que transportaban a los sabios navegando. Luego vio que la oscuridad envolvía a las naves de los eruditos. También había una nave erudita que había alcanzado el cielo sobre el río Shujin, que también estaba envuelto por la oscuridad. Gritos de rabia y gritos de asombro sonaron desde la nave, haciendo obvio que habían encontrado algo inesperadamente extraño. Giró la cabeza hacia Deer Mountain a la izquierda del condado de Riverdike. El condado de Riverdike se abrió repentinamente cuando pequeñas figuras se precipitaron en el aire y se abalanzaron sobre su ubicación. Los pocos soldados que custodiaban la puerta de la ciudad oeste del condado de Deer no pudieron reaccionar a tiempo y fueron fijados en su lugar por los talismanes amarillos utilizados por las pocas figuras que vinieron volando, matándolos en el acto. ¡Bum! La puerta oeste de la ciudad se abrió de par en par y los cadáveres se precipitaron a la ciudad del condado, matando a los guardias que aún se habían reorganizado. Estos cadáveres eran en realidad cadáveres, pero los cadáveres aún tenían las almas de los muertos. El daoísta en el río lanzó un hechizo y usó la guía del alma para convocar a las almas de todas las personas muertas en la secuencia de nueve espectros, permitir que sus almas regresen a sus cuerpos y comenzar un ataque repentino contra los guardias del condado de Deer. Estos cadáveres estaban agotados. Hubo algunos que sólo tenían un pedazo de piel uniendo sus cabezas a sus cuerpos mientras que algunos tenían un gran agujero abierto en sus cofres. A algunos les faltaban extremidades y todos parecían aterradoramente siniestros. De hecho, estaban muertos, pero sus almas fueron retiradas del inframundo y regresadas a sus cuerpos, por lo tanto, sus habilidades eran las mismas que si estuvieran vivos. Incluso Chen Wanyun quedó atónito ante este espectáculo mientras permanecía en la torre de la ciudad sin saber qué hacer. Kin Mu miró hacia el condado de Riverdick en la orilla opuesta, que ya estaba cubierta por la niebla negra. Sólo las explosiones de las artes divinas pueden escucharse débilmente. Abandona la ciudad, nos dirigiremos a la puerta este. Kin Mu tomó su decisión. Chen Wanyun y el resto volvieron a sus sentidos y Kin Mu corrió a lo largo de las murallas de la ciudad mientras gritaba al dragón Kilín y Aulingir que regresaran. La agitación ya había estallado en Dare County City, ya que todos fueron atrapados sin preparación y fueron asesinados por esos cadáveres que revivieron la secta de nueve espectros. El ejército del imperio de paz eterna se usó para cultivar habilidades de asalto combinado. Al cultivar la misma habilidad de hechizo o espada, diez o más soldados sólo necesitarían agruparse y trabajar juntos de cerca para que puedan incluso matar a los oponentes en un ámbito superior a ellos. Este tipo de técnicas de batalla fueron extremadamente útiles en una batalla a gran escala, que podría decirse que matar enemigos era tan fácil como romper madera podrida, lo que resultaba en una derrota total para las sectas que se atrevían a resistir. Sin embargo, esta batalla en Dare County City también exhibió las desventajas de esta técnica de batalla. La secta de nueve espectros revivió cadáveres para asesinar a su paso en la ciudad, dispersando a estos soldados antes de que pudieran organizarse. Luchando por su cuenta, la capacidad de estos soldados era muy inferior a la de los discípulos de las sectas en el mundo marcial, así que era casi una masacre unilateral. El cielo se oscureció más y más. Después de que estos discípulos de la secta de nueve espectros revivieran, la oscuridad era como la luz del día para ellos. Podían ver todo claramente y no tenían miedo a la muerte. Originalmente eran cadáveres, por lo que no podían sentir ningún dolor y no tenían necesidad de defenderse contra el movimiento del oponente. Podrían atacar y matar personas directamente. Además, nueve espectros seccionan como una secta, no faltaron expertos. Incluso los fuertes practicantes de Celestial Bain Realm y Life and the Ad Realm también fueron revividos. Este tipo de revivificación no era una verdadera revitalización y solo estaba usando hechizos para convocar a las almas de los muertos. Estas almas de los muertos todavía tendrían que regresar al inframundo, pero en este periodo de tiempo, fue suficiente para ellos barrer a todos los guardias en el condado de Deer. Los guardias del condado de Deer han terminado. El corazón de King Mu se hundió y cuando vio a Ulinger y al dragón Killing corriendo, solo entonces dejó escapar un suspiro de alivio. Todos inmediatamente saltaron de la puerta de la ciudad este y huyeron de la ciudad en la oscuridad. Detrás, la puerta de la ciudad este repentinamente se derrumbó cuando se rompió en pedazos por los practicantes fuertes de Celestial Bain Realm. King Mu volvió la cabeza para mirar hacia atrás y vio a un general de Celestial Bain Realm siendo destrozado por unos pocos practicantes fuertes de la secta de nueve espectros que se revivió. Todavía había algunos taoístas que estaban ejecutando los papeles de hos amarillos y caminando en el cielo. Esto hizo que el corazón de King Mu se hunda. Estos pocos taoístas eran los restos de Corpse Inmortal Cult. Con la alianza de Corpse Inmortal Cult y Nine Specter Sect, uno de ellos controlaría los cadáveres mientras que el otro controlaría las almas. Probablemente no quedarían muchos soldados en la ciudad. Académico King, deberíamos cruzar el río y regresar al condado de Riverdike. Chen Wanyun dijo solemnemente. King Mu negó con la cabeza, también hay bastantes cadáveres hundidos en el río. No podemos regresar. Justo cuando dijo eso, los sonidos del agua viajaron desde la orilla del río. Entre la niebla de color negro, los cadáveres revividos caminaron a tierra desde el fondo del río con el agua goteando de sus cuerpos. Cuando los vieron, de repente corrieron hacia aquí. Solo podemos dirigirnos a las fronteras del sur y buscar la oportunidad de regresar al norte. King Mu no cambió de expresión mientras levantaba la mano para acariciar su cintura. Una luz de espada salió volando del saco de Taokie y se transformó en la forma de la espada de la ola. Con la luz de la espada girando, cortó las cabezas de los discípulos de la secta de Nueve Espectros. Los pocos discípulos de la secta Nueve Espectros se convirtieron en zombies sin cabeza. Inmediatamente se inclinan y recogen sus cabezas, apretándolas bajo sus axilas y continúan corriendo. Una cabeza bajo la axila del cadáver abrió la boca y gritó con una voz aguda. Ven rápido, hay algunos que se han deslizado a través de la red. Ven rápido. A pesar de que Yun Ke, Wee King Gong y Chen Wanjun estaban bastante bien informados y vistos, nunca antes habían visto un hechizo tan siniestro. Por otro lado, si Yun Xian, que siempre fue tímido y tímido, estaba tranquilo y sereno. Ella no tenía el menor miedo. Kim Mu extendió sus cinco dedos y le dio un apretón repentino. La luz de espada de Junior Protector Sword se convirtió inmediatamente en espirales Sword Form. La espada giró y cortó en rodajas a los discípulos de Nueve Espectros secta en pedazos mientras advirtió solemnemente. Muévete rápido, en caso de que los expertos de la secta de Nueve Espectros se pongan al día. Los pocos corrieron rápidamente hacia la oscuridad. Yun Ke miró la llamas que rodeaban el condado de Deher y sintió un ligero temor y tristeza en su corazón, a las fronteras del sur. Ese es el nido de los enemigos. Capítulo 184. Ghost Transferring God Dispatching. La niebla negra se hizo más densa y densa. Era de día y parecía la noche. Kim Mu y el resto aún podrían determinar aproximadamente la dirección. Cuando levantaron la cabeza hacia el cielo, todavía podían ver el sol, pero el sol no era duro para sus ojos. Era como un tenue halo circular que era mucho más oscuro que la luz de la luna. Mirando a su alrededor, sólo pudieron ver la montaña verde convirtiéndose en una nebulosa montaña negra. Voces ruidosas vinieron por detrás cuando alguien gritó. Hay algunos que escaparon. Hay tres hombres y tres mujeres, y también un enorme león. No te vayas, levanta la cabeza. Vuelve rápidamente. El corazón de Kim Mu se movió un poco y miró hacia Chen Wanyun. Chen Wanyun entendió su intención y su espada voladora salió volando de su funda para cavar un largo hoyo en el suelo donde acostarse. Era la primera vez que se encontraba con un incidente tan extraño como el de la revivificación de los muertos, por lo tanto, estaba un poco perdido, pero ahora ya se había calmado. Kim Mu agitó sus mangas y varió la tierra a ambos lados, enterrando a Chen Wanyun bajo la tierra. El resto de ellos continuaron caminando hacia adelante y no avanzaron mucho más cuando escucharon chillidos miserables salir de su espalda. Alguien se escondió en la tierra para emboscarnos. Mi cabeza está cortada, ¿alguien ve mi cabeza? Cállate idiota. Si te falta la cabeza, ¿cómo estás hablando? Así que ya veo. No es extraño que no pudiera encontrarlo por tanto tiempo. ¿Qué hermano mayor vio mi pierna? Lamento molestarlo, muchas gracias. Kim Mu detuvo al dragón Kilin y Chen Wanyun inmediatamente lo alcanzó, no debería haber más perseguidores. Vámonos rápidamente. Leer en tu novela ligera com. De repente, voces de canto sonaron débilmente desde la niebla y estas canciones eran aún más peculiares que la canción que venía de la superficie del río. Estas canciones no tenían cadencia y sonaban muy monótonas. Kim Mu los hizo detenerse por un momento mientras él se acercaba furtivamente y veía a los pocos cantantes que cantaban. Eran algunos hechizos de cantar y lanzar cadáveres, ejecutando la guía del alma en el bosque oscuro. Sus cuerpos estaban hechos jirones y parecían hechizos de lanzamiento muy extraños en la oscuridad. ¿Gente muerta lanzando hechizos? Kim Mu estaba ligeramente aturdido. De repente pensó en el arte divino de la secta de nueve espectros y sintió que tenían el sabor de romper el límite de la vida y la muerte. Si este tipo de arte divino fue investigado hasta su límite, ¿podría romper el límite entre la vida y la muerte y alcanzar la vida eterna? Las artes divinas de la secta de nueve espectros estaban lejos de ser llamadas vida eterna ahora. Solo estaban guiando las almas de los muertos desde el inframundo, para permitir que las almas residieran temporalmente en sus propios cuerpos. Tenían que seguir ejecutando su lguide y si dejaban de ejecutar su lguide, sus almas probablemente serían arrastradas al inframundo y realmente morirían. No es de extrañar que esos cadáveres también estén ejecutando su lguide. Kim Mu pensó para sí mismo. Deben ejecutar su lguide continuamente para que puedan continuar moviéndose. Estos hombres muertos no son débiles en la cultivación, por lo tanto, es mejor evitarlos. Dejó a estas personas muertas a solas y se escabulló de vuelta, vamos a cambiar una dirección. No se movieron mucho más cuando se encontraron con otro grupo de discípulos de nueve espectros de la secta que estaban lanzando hechizos. Aparte de estos nueve espectros, discípulos de la secta que ya habían muerto, también vio a algunos discípulos de Corpse y Mortalkul que también controlaban cadáveres para rodear a los soldados que escapaban de la ciudad. Los zombies voladores volaron caminando sobre los papeles amarillos de Hoss debajo de sus pies. Kim Mu frunció el ceño y cambió de dirección. Dirijámonos a la montaña de los ciervos. Los cadáveres de la secta de nueve espectros fueron enterrados allí y desde allí se mataron desde la ciudad del condado, por lo tanto, deben estar vacíos allí. Todo el mundo estaba extremadamente nervioso ya que la gente de Nine Specter Secticorpse y Mortalkul estaban ahora en todas partes en la niebla negra. Dado que Corpus y Mortalkul fue erradicado por Yuyuan Chuyu, calculó que los cadáveres de los discípulos de culto también fueron enterrados cerca, permitiendo que la secta de nueve espectros los reviviera también. Era obvio que la secta de nueve espectros había venido preparada, tomando a Yuyuan Chuyu con la guardia baja. Si esta situación continuara, Lizhou probablemente estaría en peligro. Kim Mu pensó para sí mismo. Definitivamente debe haber un tipo despiadado detrás de escena en la secta de nueve espectros. Para la victoria, podría incluso sacrificar la vida de tantos discípulos de la secta de nueve espectros sin escrúpulos. Vinieron a Deer Mountain y no había nadie aquí. La niebla negra también se había desvanecido bastante. Chen Wanyun, Junke y el resto gradualmente bajaron sus corazones. Mientras cruzaran esta montaña y abandonaran el área envuelta por la neblina negra, estarían temporalmente a salvo. De repente, un canto de cadencia sonó desde la montaña. El corazón de todos se volvió ansioso de nuevo y miraron hacia Kim Mu. Kim Mu frunció el ceño levemente y susurró. Algo está mal en su canto. Esto no es guía del alma y es otro tipo de hechizo. Wekingom y el resto no pudieron escuchar la diferencia. No sabían mucho sobre la Sealguideguideodmine Specters mientras que Kim Mu había estudiado este arte divino antes de que pudiera escuchar alguna disparidad de los cantos. Quédense aquí, iré y echaré un vistazo. Kim Mu les dio instrucciones y se acercó a los cantos en silencio. Cuando se acercó a los cantos, los pasos de Kim Mu se volvieron aún más suaves. En el collado de la montaña frente a él, pudo ver un altar de sacrificios y había más de 10 taoístas machos y hembras lanzando hechizos en el altar de los sacrificios. Ese altar sacrificial fue construido por esqueletos. La longitud y el ancho eran iguales, cada uno de 13 yardas de largo. Mientras tanto, en el altar, se usaron cráneos para crear una superficie plana. Con un estandarte blanco erigido en las cuatro esquinas. Norte, sur, este, oeste. Las runas escritas en cinabrion mezcladas con sangre estaban en las pancartas blancas. Una escultura de un dios demonio de ocho brazos fue erigida en el centro del altar de los sacrificios. Esta escultura se puso en cuclillas con una sola pierna, mientras que la otra pierna envolvió la anterior en la parte posterior de la pantorrilla. Con las palmas de los ocho brazos unidas, el dios del demonio tenía cuatro caras y cada cara tenía tres ojos. Estos taoístas, hombres y mujeres, ejecutaron cada uno un tesoro de talismán y los tesoros del talismán flotaban en el aire. El talismán tenía numerosas superficies y en cada superficie había una runa. Con el canto de los taoístas, las runas de los tesoros del talismán se iluminan continuamente. Las runas que se encendieron brillaban precisamente en el cuerpo de la escultura del dios del diablo. Cada vez que un lugar se iluminaba, una runa se iluminaba en la escultura del dios del diablo. El tesoro del talismán giraba continuamente e iluminaba las runas de la escultura una tras otra. En este momento, más de la mitad de las runas en la escultura de este dios del demonio habían sido iluminadas. Ghost transferring go despachando runas comando. El corazón de King mutembló un poco, los hechizos de la secta de las grandes montañas. Son los discípulos de la secta de las grandes montañas que ya fue exterminada. Estas docenas de taoístas hombres y mujeres eran todos practicantes de las artes divinas y parecía que ya habían estado ejecutando el comando Ghost transferring go despaching runes por bastante tiempo. Era obvio que después de que la secta de la gran montaña fuera exterminada, habían conspirado para devolver el golpe, aliándose con la secta de nueve espectros y el culto inmortal cadáver. Entonces, King Mu se tomó el tiempo en que la secta de los nueve espectros se reveló en rebeldía y descubrió que era precisamente el momento en que los eruditos del colegio imperial acababan de llegar a Lizhou y al condado de Deer. Esto significaba que había alguien que claramente controlaba el movimiento de los eruditos del colegio imperial e incluso el tiempo en que los eruditos imperiales llegarían allí. Los eruditos del colegio imperial que salen de la experiencia fueron todas las élites elegidas de sus propios reinos. Estos eruditos se convertirían en los futuros funcionarios del imperio de paz eterna, asumiendo el control del grupo actual de funcionarios que provenían de todas y cada una de las sectas. Los funcionarios actuales en su mayoría pertenecían a la generación anterior, mientras que los eruditos imperiales eran la nueva generación. Si este grupo de estudiosos fuera completamente erradicado, el preceptor imperial de paz eterna perdería un pilar de fortaleza en su nueva generación. Esta vez los eruditos que salieron a la experiencia fueron un decreto del emperador y los que sabían esto de antemano sólo serían los altos funcionarios de alto rango que tenían una gran autoridad además de Gulinúan. La mirada de Qin Mu parpadeó. Entre los primeros ministros poderosos de primer rango, definitivamente había personas que habían traicionado. Quería seguir viendo cómo estos discípulos de la secta de las grandes montañas convocaron al dios del demonio, pero si esperaba hasta que se convocara al dios del demonio, probablemente se debían sus muertes. Qin Mu se escabulló silenciosamente y describió lo que le había visto a Chen Wanyun y al resto. Trece practicantes de artes divinas y sus habilidades no son débiles. Si sacan al dios del demonio, ninguno de nosotros podrá escapar. Tendré que eliminarlos antes de que saquen al dios del demonio y destruyan el altar de los sacrificios. ¿Quién se atreve a seguirme para matarlos? ¿Matar a los practicantes de las artes divinas? Junke y Joekin Gong estaban asombrados, ¿y trece de ellos? Qin Mu les dio una mirada, ¿ustedes no se atreven? Junke murmuró. Me sentí un poco asustado. Son practicantes de artes divinas y, además, hay trece de ellos. Qin Mu respondió solemnemente, si no los matamos, cuando saquen al dios del demonio, no solo moriremos, todo el Lizou sería destruido. Chen Wanyun murmuró para sí mismo indeciso y preguntó, ¿es la secta de las grandes montañas una secta de conjuros? Si Yunxian apretó la caja de la espada en su espalda y dijo, he escuchado a mis mayores mencionados antes que la secta de la gran montaña era una secta que era hábil en el cultivo de hechizos relacionados con las almas. No son tan hábiles en habilidades de espada o de batalla. En aquel entonces, cuando el preceptor imperial exterminó la secta de las grandes montañas, trajo un equipo de practicantes de artes divinas que cultivaron la habilidad de espada para atacar la gran montaña, exterminando a esta secta. Después de que la gran secta de montaña fuera exterminada, sus discípulos que estaban esparcidos afuera hechizos y no tendrán muchos logros en sus técnicas de batalla y habilidades de espada. Qin Mu dijo, el preceptor imperial usó habilidades de espada para matarlos, pero no utilizaremos las habilidades de espada, utilizaremos técnicas de batalla. Si usamos habilidades de espada, no ganaremos sus hechizos. Pero en combate cuerpo a cuerpo, antes de que ellos incluso podría ejecutar sus hechizos, serían asesinados por nosotros. Wang Jun, Jun Ke, King Won, he visto tus técnicas de batalla antes y no son débiles, ¿tienes las agallas para enfrentarlas? Chen Wang Jun respondió solemnemente, ¿te atreves, me atrevo? Qin Mu miró a Xi Yunxian y Xi Yunxian bajó la cabeza y dijo, Yunxian tomará al académico imperial como mi única guía. Qin Mu luego miró a Yue King Won y sus ojos brillaban ya que le costaba reprimir su emoción. Nunca antes había enfrentado tal situación, ¿cómo no puedo participar? Lobo esclavo, prepárate también. La mirada de Qin Mu cayó sobre Mong Junke y vaciló por un momento antes de apretar los dientes, si no entro en el infierno, ¿quién lo haría? Estoy adentro. Qin Mu dijo, seré el primero en salir corriendo y matarme hasta llegar al altar de los sacrificios para pavimentar el camino para ustedes. Ustedes seguirán detrás de mí y pelearán en combate cuerpo a cuerpo. Tendremos que luchar como lo más rápido posible y no puede arrastrar la batalla. El sacrificio es sólo de 13 por 13 yardas, con tal espacio de calambres, ustedes tendrán que pensar qué movimiento quieren usar y pasarlo varias veces en su mente. Yue King Won estaba tan emocionada que sus manos temblaban mientras sonreía, seguirte no es tan malo después de todo, la primera batalla ya es tan emocionante, ya no puedo esperar. Qin Mu se agachó y avanzó. Chen Wan Jun y el resto lo siguieron y llegaron al collado de la montaña. Pudieron ver que las rumas en el cuerpo de la escultura del dios del diablo estaban casi iluminadas. Los 13 taoístas femeninos y masculinos seguían ejecutando su talismán mientras continuaban caminando alrededor del altar del sacrificio. Los cánticos salían continuamente de su boca como si fuera un antiguo lenguaje de sacrificio. El corazón de Qin Mu saltó y reprimió su impulso de salir de inmediato y romper el ritual de sacrificio. Dijo en voz baja. Observa el terreno y después de que hayas terminado, haremos nuestro movimiento. Linger, lleva el dragón Kilín al otro lado y haz algunos sonidos para atraer su atención. Ulinguer trajo inmediatamente al dragón Kilín para desviarse alrededor del altar del sacrificio y se dirigió hacia la derecha. Después de un momento, Wekingon dijo en voz baja, hemos terminado de observar. Qin Mu agitó su mano y Ulinguer inmediatamente saltó de la maleza mientras el dragón Kilín rugió detrás de ella y lo persiguió como si estuviera cazando. Los 13 taoístas en el altar de los sacrificios quedaron asombrados, pero cuando vieron al zorro y al dragón Kilín, un taoísta sonrió, así que fue un enorme león atrapando a su presa. Antes de que pudiera siquiera terminar sus palabras, vio una luz de cuchillo pasar rápidamente. Qin Mu ya había llegado al altar del sacrificio con cada mano empuñando un cuchillo, la cabeza humana bajaba mientras levantaba la mano. Técnica de batalla, cada nube tiene un lado plateado. Capítulo 185. Convocar al diablo. En este altar sacrificial que no era muy grande, brillaba una cuchilla vertical y una horizontal. La luz horizontal del cuchillo decapitó a ese taoísta mientras que la luz vertical del cuchillo cortó hacia abajo desde la cabeza de otra mujer taoísta. Esa taoísta era una practicante de las artes divinas del reino de las seis direcciones y, aunque nunca antes había cultivado técnicas de combate, tenía una cadena de oro colgando alrededor de su frente y en el medio de esta cadena era una joya. La luz brotó de esta joya y bloqueó este cuchillo de Qin Mu. Qin Mu arrastró su cuchillo y la frente del taoísta hembra sangró. Su kivital estalló inmediatamente y la cola de caballo en su otra mano floreció como una flor que tenía innumerables pétalos. Los miles de hilos del batidor de cola de caballo apuñalaron a Qin Mu. Sus ataques simplemente se desataron y vio innumerables luces de espada que la abrumaban. Batalla de medianoche en las ciudades tormentosas. Los pasos de Qin Mu se movieron y evitó el batidor de cola de caballo que estaba apuñalando hacia él y se fue detrás del cadáver del taoísta que todavía no se había derrumbado. Detrás del cadáver de la mujer taoísta, había un taoísta detrás de ella. Ese taoísta ya había vuelto a sus sentidos y papeles amarillos de Hoss salieron volando de la bolsa en su cintura. Sin embargo, en este momento, Qin Mu arrojó sus cuchillos y apuñaló con sus dedos. El ki vital en sus yemas de los dedos se convirtió en una luz de espada incomparablemente aguda y penetró a través del corazón de las cejas de ese taoísta. Detrás de Qin Mu, un dragón y un elefante se elevaron hacia el cielo. El dragón se enroscó alrededor de Yun que mientras pisó al elefante y masacró a una mujer taoísta. Un fuerte boom sonó cuando aplastó a la damaísta femenina sobre la escultura del dios del demonio. Esa mujer taoísta escupió sangre y su ki vital estalló, reflejándolo. Estaba a punto de matarlo cuando una luz de espada pasó rápidamente y se untó la garganta, emitiendo un suave sonido de tintineo. El ki vital de esta taoísta hembra era tan denso que usó su ki vital para bloquear esta espada, sin embargo, en el momento siguiente, Chen Wanyun apareció a su lado y agarró la empuñadura de la espada. Con toda su fuerza, en realidad la empujó hacia la escultura del dios del demonio y sacó su espada con fuerza, estallando con luz de sangre. El cuerpo del esclavo lobo brilló y saltó sobre la cabeza de la escultura. Con dos de sus cuchillos del diablo apareciendo y desapareciendo de manera impredecible, él pirateó hacia abajo. Mientras tanto, Waking se paró sobre los hombros del esclavo lobo y las espadas afiladas volaron desde la caja de la espada en su espalda, convirtiéndose en forma de espada de perforación mientras apuñaló a un taoísta abajo. Ese taoísta agarró una pancarta blanca apuñalada en el altar y sostuvo la pancarta en un agarre inverso. La pancarta blanca tembló y las runas de la pancarta se iluminaron y nadó como extrañas serpientes rojas para bloquear los dos cuchillos del diablo. Mientras tanto, la forma de la espada de perforación de Wakingong perforó la pancarta y se adentró en el corazón de sus cejas. Al mismo tiempo, Si Jung Xiang brilló como un fantasma y dio repetidos golpes con una especie de extraño mudra, haciendo vibrar a otra mujer taoísta hasta la muerte, destrozando todos sus huesos. El corazón de Chen Wanyun se sobresaltó cuando vio esto. Junior Sister se ocultó bien sus habilidades, su cultivación es extremadamente poderosa. Leer en tu novela Ligera Com. Saltó hacia otro taoísta y el taoísta saltó de repente del altar para huir. Detrás de él, el papel amarillo de Hoss voló hacia el altar de los sacrificios. Chen Wanyun inmediatamente lo persiguió, pero los papeles de Hoss amarillos explotaron uno tras otro y lo volaron despiadadamente. En el otro lado, Jung que se movió para bloquear a ese taoísta, ejecutando la gran plataforma 5 mudra para bloquear el camino taoísta. Ese taoísta se burló y extendió sus cinco dedos. El trueno estalló desde el corazón de su palma y sacudió el alma de Jung que. Ese taoísta tranquilizó su mente y gritó con severidad. Un montón de generación más joven que ni siquiera se ha cultivado en Six Fusion Realme en realidad. Justo cuando dijo eso, sintió un escalofrío en la parte posterior de su corazón y bajó la cabeza para ver una espada que atravesaba su pecho. No tenía idea de cuando la persona detrás de él se había acercado a él. Kim Mu sacó su espada y la persona graznó, gran técnica de cuerpo. Cuando terminó de decir eso, se dejó caer al suelo y dejó de respirar. Kim Mu devolvió su espada a la vaina y sobre el altar, Wekingon, esclavo de los lobos, y Xiyunxian todavía estaban matando a los otros taoístas. Rodearon el altar y vieron cadáveres rodeando la escultura del dios del diablo. Algunos taoístas no se derrumbaron en el suelo y fueron clavados en la escultura del dios del diablo. Algunos de los taoístas fueron colgados en la pancarta blanca y algunos fueron convertidos en una pila de papilla. Algunas de sus cabezas fueron aplastadas por un matillo de hierro y todas murieron de manera diferente. Los tres se sacudieron y Xiyunxian inspeccionó los cadáveres con una expresión grave. Todos estos cadáveres sufrieron el implacable ataque de Kim Mu en un instante y murieron antes de que pudieran desatar sus artes divinas. Básicamente todos murieron de un solo movimiento, pensó en secreto y alzó los ojos para mirar a Kim Mu. Trece practicantes de las artes divinas, a pesar de que sus técnicas de batalla no eran fuertes, los practicantes de las artes divinas eran practicantes de las artes divinas después de todo. Aunque todos dijeron que era una muerte segura si un practicante fuerte de la escuela de hechizos fuera cerrado por practicantes fuertes de la escuela de técnica de batalla, esos eran solo charlas informales. Si hubiera una diferencia en el reino, las técnicas de batalla podrían no ser capaces de romper las artes divinas defensivas del oponente. A pesar de que habían atrapado a los enemigos sin preparación, la destreza en la batalla de Kim Mu era demasiado fuerte, su velocidad también era demasiado rápida. Kim Mu tembló su espada protectora junior y sacudió la sangre de su espada. Devolvió la espada a su funda y dijo, limpia el campo de batalla e inmediatamente destruye la escultura del dios del demonio. Justo cuando dijo eso, un fuerte estruendo vino de repente no muy lejos. La luz de la sangre brillaba entre la niebla negra, teniendo la niebla de un negro intenso rojo sangre. Esa luz de sangre tenía más de 300 yardas de altura y hasta podían verla claramente mientras estaban de pie en el collado de la montaña. Un poder aterrador surgió de otro mundo y golpeó desde donde había brotado la luz de sangre. Después de eso, los truenos sonaron cuando los relámpagos golpearon el entorno de la luz de sangre. Ese fue el rayo de un rayo comprimido desde el espacio por el terrorífico poder. Si la potencia era demasiado fuerte, la fuerza vibratoria comprimiría el espacio y provocaría que el espacio se volviera inestable. Cuando el espacio se volvió inestable, el rayo oculto en el espacio estallaría. La expresión de todos se volvió aturdida cuando vieron un cuerpo incomparablemente enorme que se ponía de pie gradualmente hacia donde la luz de la sangre y los rayos del rayo se estaban acumulando. Ese era un dios del diablo con cuernos en la cabeza y cuatro brazos y cuatro piernas. Aunque era solo una escultura, las enormes llamas se desbordó de su cuerpo como si un dios del demonio hubiera descendido a este mundo. Este dios demonio que había descendido era incluso más alto que esta montaña de los ciervos y con el humo que salía de su cuerpo, había llamas y rayos de luz mezclados con el humo. Mientras tanto, la luz de sangre se elevaba hacia el cielo y colgaba sobre su cabeza. Había otro lugar donde la secta de la gran montaña estaba convocando a otro demonio. Las extremidades de Kim Mu se volvieron heladas. Por otro lado, los practicantes de las artes divinas de la secta de la gran montaña habían logrado conjurar su hechizo y convocaron al dios del diablo. La mirada de ese imponente dios demoníaco era como relámpagos entrelazados. Dondequiera que pasara la mirada, todos los árboles y las rocas quedarían reducidos a cenizas con un ruido sordo. Kim Mu dejó escapar un aliento turbio y dijo en voz baja, Franja. Todo el mundo estaba ligeramente aturdido y Mon Junque murmuró, tengo que desnudarme de nuevo. Si Junxian entendió a qué se refería e inmediatamente desvistió la ropa del cadáver en el suelo. Las otras personas también entendieron de inmediato el significado de Kim Mu y se quitaron apresuradamente la ropa de los practicantes de artes divinos de la gran montaña. Kim Mu también vestía las ropas del discípulo de la secta de la gran montaña mientras instruía con voz baja. Arranquen esos estandartes blancos y recojan los tesoros del talismán como respaldo. Chen Wan Jun y el resto se adelantaron para arrancar la pancarta blanca y recoger el tesoro del talismán. Cuando estuvieron listos, vieron que el dios del demonio se precipitaba hacia la superficie del río, haciendo temblar las enormes olas del río surging hacia el cielo. La expresión de todos cambió enormemente y el dragón Kilín también se apresuró. Kim Mu dijo rápidamente. Tenemos que alejarnos de aquí de inmediato, este lugar ya no es para nosotros, los estudiosos de Five Elements Realm, para tener un pie. ¿Hay algún elemento en ti que pueda representarte como un erudito imperial? Todos ellos para mí. Jun que sacó su pase y la tableta del libro mientras murmuraba. ¿Realmente vamos a enviarnos a la muerte yendo a la frontera sur? Kim Mu guardó los pases y las libretas de libros en el saco de su tartería y dijo. Vamos a tomar un desvío desde la frontera sur. Después de atravesar este campo de batalla, tendremos que cruzar el río y estaremos seguros una vez llegamos al norte del río. Soltó un aliento turbio y estaba a punto de ordenarles que se marcharan cuando echó un vistazo a la escultura del dios del diablo que estaba completa. Su corazón vaciló y cargó esta escultura, atándola a la espalda del dragón Kilín. Vámonos, hacia el sur. Todos estaban de mal humor mientras lo seguían y se dirigían hacia el sur a lo largo de las estribaciones. Después de aproximadamente tres o cuatro millas, finalmente habían salido del área envuelta por la niebla negra. Caminando otras tres o cuatro millas más adelante, Kim Mu volvió la cabeza y vio que la niebla negra era como un wok negro incomparablemente grande que estaba cubierto en los alrededores de Surging River, deteniendo ambos lados de las costas. En medio de la niebla negra había una puerta enorme que abría el acceso entre la vida y la muerte, conectando con la puerta del inframundo. Me pregunto cuántas personas sobrevivirían en Lizhou, pensó Kim Mu para sí mismo. No mucho después, Kim Mu de repente se detuvo, el ejército está aquí. Jung que estaba encantado, ejército. ¿Nuestro ejército de paz eterna? Kim Mu negó con la cabeza y señaló hacia adelante, el ejército rebelde. Todos miraron hacia adelante y había docenas de naves volando hacia ellos. Los gónfanos fueron blandidos en los barcos y alrededor de cada barco había extrañas bestias que volaban en el cielo. Había extrañas bestias de formas y tamaños, que tenían una gran cantidad de especies. Mientras tanto, debajo del ejército en el cielo, había filas de soldados formadas por practicantes de artes marciales y practicantes de artes divinas. Entre los soldados, había enormes bestias que estaban llenas de enormes rocas circulares. Esta bestia tenía decenas de metros de altura y era como mover montañas. Con cada paso que daban, la tierra temblaba sin cesar. Kim Mu y el resto se pararon a un lado y dejaron pasar a este enorme ejército que se dirigía hacia el campo de batalla en el río Sujin. Un general de pie en uno de los barcos lanzó una mirada como un rayo y barrió a Kim Mu y el resto antes de preguntar al oficial a su lado. ¿Quiénes son esas personas? El oficial a su lado le dio a Kim Mu y al resto algunas miradas y dijo. Parecen ser discípulos de la secta de las grandes montañas. Me dirigiré a preguntarles. Este general saltó del barco y cada vez que sus pies aterrizaban, había un loto dorado floreciendo bajo sus pies. Con un loto floreciendo con cada paso, caminó hacia Kim Mu y el resto paso a paso, haciendo que todos sintieran temor e inquietud ante el desastre. Este fue un gran experto de Seven Stars Realm que podría pisar el vacío. Si él quería matarlos, era tan fácil como volar una mota de polvo. Ese oficial vio la escultura del dios del diablo en la espalda del dragón Kilín y preguntó con frialdad. ¿Discípulos de la secta de las grandes montañas, corriendo sin luchar, cómo deberían castigarlos? Kim Mu se inclinó y respondió en un tono ni servil ni dominante. Nuestra secta de la gran montaña ha hecho todo lo posible. Ya hemos convocado a un dios del demonio para ayudar en la batalla, no sólo no somos culpables, sino que hemos hecho un trabajo meritorio hecho en su lugar. Ese oficial soltó un bufido frío, sin embargo, has escapado de la batalla, este es un crimen punible con la muerte, ser decapitado en el acto. Kim Mu tenía una expresión de dolor e indignación mientras protestaba. Sufrimos por el ataque furtivo del izou y entre mis trece hermanos y hermanas, siete de ellos habían muerto en la batalla, sólo nosotros seis nos quedamos. ¿Cuándo estamos poniendo nuestras vidas en la línea, dónde está tu gente? Nuestra secta de la gran montaña ya ha sido exterminada y sólo nos queda, ¿de verdad quieres que todos nosotros muramos allí? General, deja algunas semillas para nuestra secta de la gran montaña. Ese general vaciló y levantó la cabeza para mirar hacia arriba. En el barco en el cielo, ese general dijo solemnemente. Ya hay muy poca gente en la secta de la gran montaña, así que no hay necesidad de profundizar en esto. Ya habían hecho una gran hazaña al convocar a un dios del demonio para ayudar en la batalla permita que ejecuten sus hechizos para afirmar su identidad antes de dejarlos ir. Chen Wanyun, Junke y el resto estallaron en sudor frío. Nunca se habían cultivado antes de los hechizos de la secta de las grandes montañas. Kin Mu ejecutó un tesoro de talismán y la voz del general sonó, no es un tesoro de talismán, hechizos. Kivital de Kin Mu circuló y su Kivital se convirtió en una runa que brilló en el cuerpo de la escultura del dios del demonio, iluminando una runa en la escultura del dios demonio. Ese general se inclinó y dijo. General Xiaoji, esto es de hecho Ghost Transferring or Dispatching Runes Command of Hilead Mountain Sect. El general Xiaoji en el barco agitó su mano, déjalos ir, mueve el ejército y ataca al izo alto. La mirada del general Xiaoji se posó en Kin Mu y el resto, una sonrisa enroscada en sus labios, envíalos a Eaven Wave City y deja que invoquen a un dios demonio allí también. Capítulo 186. Kin Mu convocando al diablo. Eaven Wave City. Kin Mu y el resto tuvieron un ligero cambio en la expresión. Sentían que acababan de escapar de la nada de lobos y entrar a la guarida del tigre. El general Xiaoji sonrió, el dios fantasma transfiriendo a dios despachando a las runas es verdaderamente poderoso. Eaven Wave City también está atacando la costa opuesta, por lo tanto, si hay un dios del diablo ayudándolos, habría muchas menos bajas en Eaven Wave City. Los seguirás. Ese oficial lo reconoció de inmediato. El general Xiaoji agitó su mano y dejó que el ejército siguiera su camino. Kin Mu y el resto se inclinaron y cuando el ejército pasó, el oficial Lin Ding sonrió, hermanos menores, vámonos a Eaven Wave City. La expresión de Kin Mu se mantuvo sin cambios y dijo, por favor, oficial Lin. Lin Ding sonrió, tu gran secta de montaña ha hecho una acción meritoria y aunque solo quedan unos pocos de ustedes, todavía podrían invocar al dios del demonio para que nos ayude en la batalla. Definitivamente ustedes restablecerán su secta y su brillo. Aunque todavía eres bastante joven, admiro este tipo de habilidad milagrosa. Kin Mu rió en voz alta con una cara llena de gloria, estamos en deuda con las palabras de la suerte del oficial. Es el oficial correcto, veo que no eres tan viejo, pero tu cultivación es alta, me atrevo a preguntar cuál es el reino de los oficiales ahora. El reino del pico de las siete estrellas, sin embargo, siempre es difícil avanzar al reino del ser celestial. Lin Ding suspiró tristemente, ser celestial es difícil y ahora que el mundo está en crisis, tendremos que hacer justicia por parte del cielo, limpiar las leyes y la disciplina de la corte imperial, deshacernos del preceptor imperial que renegaba esta es una oportunidad y tal vez pueda aprovechar esta oportunidad para tener un gran avance. Podrían ser jóvenes, pero también deben aprovechar esta oportunidad. Vio a todo el mundo algo perplejo y dijo solemnemente, desde la antigüedad, los héroes nacen del campo de batalla. Cuanto más caótico se vuelve el mundo, más fácil es mejorar. ¿Por qué es así? Esto se debe a que cuando los practicantes fuertes chocan, sus filosofías colisionan y todo tipo de artes divinas, caminos y habilidades emergerían, ampliando los horizontes de uno, elevando su conocimiento y experiencia. La presión de los practicantes fuertes, la presión de la vida y la muerte, nos empujaría hacia adelante con una determinación aguda, continuando mejorando. Por ejemplo, el comando Ghost Transferring God Dispatching Runes de Tugread Mountain Sect, quien ejecutaría este tipo de hechizo en tiempos de paz. Cuanto más caótico sea, más posibilidades de que puedan ser ejecutados, solo entonces uno mejoraría. Chen Wanyun y el resto sintieron que sus palabras eran muy lógicas. Esta vez, Ghost Transferring God Dispatching Runes Command, este tipo de hechizos descuidados realmente habían ampliado sus horizontes. Después de que la secta de la gran montaña fue exterminada, sus discípulos restantes aún podían convocar a un dios del demonio para ayudar en la batalla. Qué sorprendente fue la destreza de batalla de ese dios demonio. Un simple hechizo sin importancia podría dar un poder tan asombroso, realmente sacudirlos. Además de eso, Sul Guide también era un hechizo sin importancia que no tenía mucho poder. Cuando vieron este tipo de hechizo en Floor of Heavenly Records, generalmente los descartaban y no los estudiaban más. Leer en tu novela Ligeracom. En términos del poder de los hechizos, había miles de hechizos en Floor of Heavenly Records que superarían estos dos hechizos poco llamativos. Sin embargo, era un hechizo de bajo nivel como Sul Guide que había cambiado la situación de la guerra entera así, haciendo que un comandante fronterizo como Yu Yuan Chuju sufriera un gran revés, por lo que era difícil proteger a Lizhou. Sul Guide y Ghost Transferring God Dispatching Runes el comando no tenía absolutamente ningún poder pero al usar estos hechizos en la situación correcta, el poder que este tipo de hechizos descuidados podría desatar superaría con creces el poder de un magnífico ejército con miles de hombres y caballos. Este oficial Linding puede ser la fuerza opuesta, pero su experiencia lo superó. Esto también los enfatizó. Dado que la experiencia y la fuerza del oficial Linding es mucho mayor que la de ellos, si descubriera alguna pequeña pista, probablemente morirían miserablemente. Además, incluso si el oficial Linding no pudiera encontrar ningún defecto con ellos, aún morirían si no pudieran convocar al dios del demonio cuando llegaran a Evenwave City. Incluso si convocaran al dios del demonio que masacraría al ejército de la paz eterna, aún tendrían que morir cuando regresaran a la capital. No importa cómo lo miraran, era un final seguro para la muerte. Si pudiéramos atacarlo despiadadamente todos juntos, ¿podremos deshacernos de este gran experto? Kim Mu calculó en secreto y sintió que su victoria era incierta. A menos que pudiera hacer que el dragón Kilín hiciera un movimiento, sin embargo, con el temperamento del dragón Kilín de resignarse siempre a la adversidad, probablemente sería difícil hacerle arriesgar su vida. Podemos deshacernos de trece practicantes de artes divinas así que ¿por qué no podemos tratar con un experto del reino de las siete estrellas? La mirada de Kim Mu vaciló. Caminaron varias millas hacia adelante y de repente oyeron gritos. Una banda de bandidos vino asesinando y estos bandidos no eran débiles en absoluto. El jefe de los bandidos era un practicante de artes divinas, mientras que los otros eran practicantes de artes marciales. Todo el mundo estaba deseando matar cuando el oficial Lindin sonrió, no te preocupes. Son meramente unos bichos, déjalos venir. Esos bandidos masacraron y el oficial Lindin solo levantó una mano y soltó un mudra. Con el trueno en la palma de la mano estallando, un fuerte estallido sonó con un destello de luz blanca, explotando los cuerpos de las docenas de bandidos. Incluso el practicante de las artes divinas también explotó en el acto y murió. Trueno en la palma de la escuela técnica de batalla. El corazón de Kim Mu saltó y al instante sintió un problema espinoso en la mano. Contra los practicantes fuertes de la escuela de técnica de batalla, el ataque furtivo fue completamente inútil. Todos eran practicantes de artes marciales del reino de los cinco elementos, por lo tanto, si saltaban sobre él, a lo sumo estarían rascando la espalda del oficial Lindin y no podrían lastimarlo. Con ansiedad en sus corazones, solo podían seguir al oficial Lindin hacia Abeneuve City. Kim Mu preguntó. General Lindin, ¿Puedo preguntar cuál es el trasfondo del General Xiaoyi? El oficial Lindin reveló una expresión de admiración y dijo. El General Xiaoyi es el príncipe heredero de Justice Exist Country y después de que Justice Exist Country fuera anexado, el emperador fue conferido como rey con un apellido diferente mientras el General Xiaoyi fue conferido como Prince Xiaoyi. Ese preceptor imperial está poniendo las habilidades en este mundo en el desorden, esto es por el camino del diablo. Esta es una oportunidad para el General Xiaoyi y él podría ser capaz de reconstruir su imperio. Abeneuve City está justo delante. Frente a ellos, había una cadena ininterrumpida de pico de montaña junto a la orilla del río Sujin. Las montañas obligaban a Sujin River a rodearlas y Abeneuve City estaba construyendo sobre las montañas que cortaban el río Sujin. Debajo había escarpados acantilados y escarpadas paredes rocosas que hicieron que Río Creciente se volviera más urgente aquí. Cada vez que las enormes olas golpeaban los acantilados, emitían explosiones que sacudían el mundo. Las olas que se hicieron añicos se elevaron en lo alto del cielo, como si hubiera innumerables perlas blancas de Jade que caían de las nubes blancas en el cielo. Las olas golpeando las nubes hasta el cielo, así fue como surgió Abeneuve City. En este momento, había soldados del ejército rebelde en Abeneuve City que miraban al ejército del Eternal Peace Empire al otro lado del río, aferrándose a sus armas y esperando el momento para hacer su movimiento. El oficial Linding los trajo a Abeneuve City y dijo. La persona que custodia este lugar es una existencia del nivel de maestro de culto, el rey dragón de la secta del jinete del dragón. Debes haberlo escuchado antes, ¿cierto? Aunque la capacidad del el rey dragón no es tan alto, levantó un dragón de inundación y este dragón de inundación es poderoso. Puede matar a los practicantes fuertes del reino de la vida y la muerte sin ningún problema. Eh, ese es el hijo del rey dragón al frente, Longiaonan. La vigilancia general era un hombre bonito y coqueto que llevaba un vestido de colores brillantes. Tenía el maquillaje pesado en la cara y parecía muy provocador para los ojos. Era el joven maestro de secta de Dragon Reader Sect, Longiaonan. El oficial Linding trajo a Kim Mu para hacer algunas preguntas. Longiaonan intercambió saludos con él y se sorprendió un poco cuando de repente vio a Kim Mu, esta persona parece familiar. Kim Mu se sintió alarmado en su corazón y bajó la cabeza para saludar. Cuando ingresó a la capital por primera vez, tomó el barco que se dirigía a la capital con Wei y John de Steribertomb. Longiaonan había controlado una enorme serpiente para que volara en el aire y mató a todos los que estaban en el barco, dejándolo solo a Eli Wei y John escapando por sus vidas. En la prisa, Longiaonan puede haber visto su cara antes. Estos pocos son los discípulos de Great Mountain Sect. El oficial Linding dijo, convocaron a un dios del demonio en el condado de Deer, por lo que el general Xiaoyi quiso que lanzaran sus hechizos aquí en Eavenwave City, para convocar a un dios del demonio que nos ayudaría en la batalla. Longiaonan no podía recordar dónde había conocido a Kim Mu antes, pero sus ojos se iluminaron y ella se rió entre dientes, invocando al dios demonio. Bueno, esto es interesante. ¿Qué artefacto mágico necesitan ustedes? Los prepararé para ustedes. Kim Mu dijo inmediatamente. Solo necesitamos un altar sacrificial de hueso blanco que tenga 13 metros de ancho. Tendría que construirse usando huesos y la plataforma del altar tendría que estar dispuesta con calaveras. Debe estar mirando hacia arriba y no puede ser descuidado. ¡Qué problemático! Longiaonan sonrió, en tiempos de caos, los cadáveres son abundantes. Espere un momento, ordenaré a las personas que preparen el altar de los sacrificios. Si los huesos no son suficientes, mataremos a algunas personas para compensarlo. Las vidas de la gente de Eavenwave City no tienen valor. Kim Mu dijo, estamos ejecutando un arte secreto para que no podamos ser molestados, por lo tanto, podría hacerlo el general Long. Longiaonan le lanzó miradas coquetas y Kim Mu sintió que se le ponía la carne de gallina. Longiaonan sonrió, entiendo, puedes estar a gusto. Colocaré a los soldados fuera del altar del sacrificio. Sin embargo, si no puedes invocar al dios del demonio y hacer el ridículo, estaré seguro violarte por completo. Chen Wanyun, Junke y el esclavo lobo sintieron sus pelos de punta. Por otro lado, si Yunxian y Yue Qing Gong todavía se sentían normales. No mucho después, Longiaonan ya había ordenado a sus subordinados que construyeran un altar blanco de sacrificio de huesos en Eavenwave City. Este altar estaba situado en la casa solariega del señor de la ciudad. Longiaonan despidió a los soldados y los hizo estacionar afuera para que no pudieran ver a Kim Mu y el resto haciendo sus hechizos. Kim Mu miró a su alrededor y vio a más de un centenar de soldados apostados afuera y era muy imposible que se fueran. ¿Qué debemos hacer? En el altar de los sacrificios, todos miraron a Kim Mu. Chen Wanyun dijo en voz baja, ahora estamos en lo profundo del territorio de los enemigos, se tío mayor Kim, harás la llamada. Finalmente cambió y llamó al tío mayor de Kim Mu. A pesar de que Yunke y Yue Qing Gong estaban desconcertados, no sondearon. Kim Mu dijo solemnemente. Por supuesto, lanzamos hechizos para convocar al diablo, invitando al dios del diablo. Yunke saltó en estado de shock y gritó. ¿No hemos aprendido los hechizos de la secta de la gran montaña antes, cómo convocamos al dios del demonio? Lo aprendí antes. Kim Mu llevó la escultura del dios del demonio y la colocó en el altar de los sacrificios. A continuación, apuñaló la pancarta blanca en las cuatro esquinas y dijo. Seré el que convoque y envíe este dios del demonio. La secta de la gran montaña requiere que trece personas ejecuten este hechizo, pero creo que también puedo hacerlo solo, aunque sería un poco problemático. Yunke dijo con vacilación, toda nuestra familia sería colgada si convocamos a un dios del demonio para masacrar al ejército del eterno imperio de la paz. No te preocupes, definitivamente debería haber algún truco para convocar al dios del diablo, no dejarán que el dios del diablo vaya en masa, de lo contrario la gente que convocó al dios del demonio también habría muerto. La mirada de Kim Mu vaciló y escupió un aliento tenebroso, si convocamos al dios del demonio y lo hacemos atacar a Ben Wave City, creo que podemos escapar mientras se produce el caos. Ustedes guarden los alrededores y tengan cuidado con cualquier movimiento, lanzaré el hechizo. Todos inmediatamente se pusieron de guardia alrededor del altar del sacrificio. Kim Mu sacó el tesoro del talismán y echó un vistazo a las rumas en las mil y veinticuatro superficies, memorizándolas de memoria. Luego miró las rumas en la escultura del dios del diablo, comparándolas una por una antes de murmurar para sí mismo de manera irresoluble y comenzar a lanzar el hechizo. Su kivital estalló y sus hilos de kivitales elevaron los trece tesoros del talismán en el aire, rodeando la escultura del dios del diablo. Un lenguaje oscuro y antiguo sonaba desde su cavidad nasal y su cavidad oral mientras su kivital comenzaba a empujar los tesoros del talismán para transformarlos, iluminando las rumas en los tesoros del talismán uno tras otro. Luego, las runas iluminaron la escultura del dios del demonio, iluminando las rumas que estaban grabadas alrededor de la escultura del dios demonio. Chen Wanyun y el resto estaban desconcertados. El lenguaje que salía de la boca de Kim Mu no era el idioma que normalmente hablaban. Era un poco similar al lenguaje que la secta de las grandes montañas emitía cuando convocaban al diablo, pero parecía ser aún más profundo. Es el lenguaje del diablo, dijo Xi Yunxian en voz baja. Las runas de la escultura de este dios del demonio se iluminaron una a una. Controlar trece tesoros de talismán requería memorizar más de mil runas y su disposición. A pesar de que Kim Mu aún no dominaba el canon computacional del misterio supremo, la memoria ya había mejorado a pasos agigantados, por lo que podía controlarlos con calma. Una hora más tarde, más de la mitad de las runas en la escultura de este dios del demonio ya habían sido iluminadas por él. Al mismo tiempo, cuando cantaba el lenguaje del demonio, sintió que gradualmente había hecho una conexión con un ser de otro mundo oscuro en las profundidades del espacio y el tiempo a través de esta escultura. Y en este momento, más de diez taoístas trajeron otra escultura del dios del demonio y se apresuraron a Abeneuve City. Cuando el oficial Linding vio a estos taoístas, inmediatamente los recibió con una sonrisa, ustedes de la secta de la gran montaña habían venido bien, sus hermanos menores y hermanas menores están actualmente convocando al diablo en la ciudad, ha pasado bastante tiempo. Capítulo 187. Descend del rey del diablo. El taoísta de la secta de la gran montaña a la cabeza se sorprendió. Hermano menor y hermanas menores. Este general podría no saber que los discípulos de nuestra secta de la gran montaña se dividieron en dos grupos en el condado de Deer para invitar a los dioses. Afortunadamente, han tenido éxito en invitar a un dios del diablo, sin embargo, el otro grupo de discípulos ha sido asesinado. Los tesoros de la escultura y el talismán del dios del demonio fueron robados, así como sus ropas. La expresión del oficial Linding cambió enormemente y gritó. Si los que están convocando al diablo ahora no son los discípulos de su secta de la gran montaña, entonces ¿quiénes podrían ser? Los ojos taoístas se iluminaron cuando escuchó el débil canto proveniente de la casa solariega del señor de la ciudad y dijo fríamente. También me gustaría saber quiénes son. Esto es malo, la persona que invoca al diablo ya ha hecho una conexión con el dios del demonio en el reino del diablo. Démonos prisa. Los ojos de Linding se crisparon irregularmente mientras corría apresuradamente hacia la dirección de la casa solariega del señor de la ciudad mientras gritaba severamente. Joven maestro de la secta, da rápidamente la orden de ejecutar a esos demonios en la mansión del señor de la ciudad. En la mansión del señor de la ciudad, Kim Mu sintió que su conciencia entraba profundamente en otro mundo a través de la escultura de este dios del demonio y su conciencia viajó a través de esta oscuridad antes de detenerse de repente. Frente a él había un espacio ilimitado y un tiempo de oscuridad. A continuación, un ojo enorme que estaba lleno de llamas rojas escarlatas se abrió en la oscuridad. Delante de este ojo, él era diminuto como una mota de polvo. HMMM. A la izquierda de Kim Mu, se abrió otro ojo gigantesco y después de eso, otro ojo se abrió sobre estos dos ojos. La pupila del tercer ojo se contrajo y su mirada se movió lentamente antes de aterrizar en su cuerpo. Devil, me estás convocando, convocando al Dutian Devil King que gobierna el territorio sin fronteras de Dutian. Esos tres ojos se elevaron gradualmente hacia el cielo y se alejaron cada vez más de la conciencia de Kim Mu. Sin embargo, todavía eran incomparablemente enormes. Solo ahora Kim Mu notó que todavía había luz junto a su cuerpo, y era como una lámpara en la oscuridad. Se miró parado en el altar. El altar despedía un resplandor blanco y se veía incomparablemente diminuto en la oscuridad, luciendo insignificante. El altar y él en el altar parecían haber llegado a otro mundo. Estás convocando mi fuerza. Una voz resonó desde el centro de los tres ojos, muy arriba y arriba. La voz bombardeó su conciencia y tembló de un lado a otro, me estás convocando a tu mundo, a masacrar, a luchar. Leer en tu novela ligera com. Kim Mu, hijo humildemente. Oh, el gran rey demonio Dutian, oro por tu descenso. Te sacrificaré miles de vidas poderosas, todos los practicantes de las artes divinas de Abenoif City. Los tres ojos de repente estallaron en llamas y una voz temblorosa resonó, como desees. El altar de los sacrificios debajo de los pies de Kim Mu se iluminó de repente y los rayos se extendieron en todas las direcciones. En un instante, toda la ciudad cielo ola apareció en la oscuridad. Kim Mu miró a su alrededor y su corazón latió con fuerza. Toda la ciudad de Abenoif estaba bajo sus ojos y todas las personas en Abenoif City estaban en sus ojos. Cada acción y todo lo que llevaban aparecían en sus ojos, hasta el último detalle. Después de eso, las figuras humanas comenzaron a desaparecer una tras otra de la ciudad y solo los practicantes de artes divinas se quedaron en la ciudad. Los que habían desaparecido de la ciudad eran practicantes de artes marciales que aún habían alcanzado Six Directions Realme y la gente común. Esta gente realmente no desapareció de Abenoif City y en su lugar, este Dutian Devil King estaba confirmando sus sacrificios. Kim Mu apuntó apresuradamente al dragón Kilin junto al altar y dijo, este dragón Kilin no es parte de los sacrificios ofrecidos al gran Dutian Devil King. Cállate. Una voz misteriosa y siniestra salió de la parte posterior de esos tres ojos. Kim Mu vio otros tres enormes ojos girando detrás de estos tres ojos, no tienes derecho a mandar a Dutian Devil King. Pediré tu conciencia para descender a esta ciudad. De repente, Kim Mu sintió que su cuerpo se ponía rígido y no podía moverse mientras una fuerza incomparablemente aterradora surgía de otro mundo. Retumbar. Violentos temblores viajaron desde los alrededores de los altares de los sacrificios. La luz de la sangre se elevó en el cielo, alcanzando varios cientos de metros y mientras Kim Mu se bañaba en la luz de la sangre, pudo sentir una fuerza aterradora descendiendo a este mundo a través de su conciencia y surgiendo hacia el cuerpo de la escultura del dios del diablo. Las runas en la superficie de la escultura del dios del diablo eran como ojos extraños que absorbían frenéticamente la energía que surgía de otro mundo. La superficie de la escultura del dios del demonio se rompió continuamente y las astillas de madera explotaron en todas las direcciones. La escultura de este dios del diablo se hizo más y más grande a medida que la luz densa se filtraba de las líneas agrietadas. Se podía ver débilmente la carne creciendo en el interior de la escultura del dios del diablo que estaba hecha de madera. En un abrir y cerrar de ojos, la escultura del dios del diablo en el altar había crecido decenas de metros de altura y todavía continuaba creciendo. Kim Mu solo sintió que su conciencia se dividía. No solo había descendido la energía del Dutian de Bill Kim, la conciencia del Dutian de Bill Kim también había venido bombardeando. Esa fue una conciencia siniestra, aterradora e irritable. Esto hizo que la conciencia de Kim Mu se volviera insignificante frente a esta aterradora conciencia como si pudiera ser aplastado en cualquier momento. La naturaleza de este rey demonio era extremadamente violenta y no le importaba si Kim Mu vivía o moría. Simplemente transfirió su conciencia y fuerza desde un espacio y tiempo lejanos, vertiéndolos en la escultura del dios del diablo. La escultura del dios del diablo todavía se estaba expandiendo y haciéndose más grande, así toda la madera ya se había hecho añicos y se había convertido en un cuerpo de carne. Cacha, cacha. Hubo truenos alrededor del altar mientras numerosos relámpagos golpeaban aquí y allá, obligando a Chen Wanyun y al resto a retroceder continuamente. El dragón Kilín y Ulinger se movían continuamente también. El aura violenta de la escultura del dios del demonio obligó al dragón Kilín a no poder mantener el equilibrio. Debajo de los pies de la escultura del dios del diablo, el cuerpo de Kim Mu temblaba cuando una herida se abrió en el centro de sus cejas. Chispas chisporroteantes salieron disparadas del corazón de sus cejas y iluminaron la escultura del dios del diablo. Dentro de las chispas estaba la conciencia del Dutian de Bir King. Su conciencia era tan fuerte que casi destruyó la conciencia de Kim Mu. La frente de Kim Mu estaba sangrando sin parar e incluso había olor a sangre fresca. Él no podía moverse en absoluto. De repente, apretó los dientes y ejecutó con fuerza la técnica de Overlord Body 3 elixir para proteger su conciencia. Su tren de pensamientos ya se había detenido, pero afortunadamente para él, la presión sobre él disminuyó considerablemente cuando Overlord Body 3 elixir technique comenzó a circular. De repente, Kim Mu sintió que la circulación de Overlord Body 3 elixir technique había agregado algunas cosas en su propio cuerpo. Los sonidos de la matanza sacudieron el cielo cuando las armas espirituales se bombardearon como nubes, lo que le hizo incapaz de reflexionar sobre ello. Sonidos de temblores resonaron junto a su oreja cuando la escultura del dios del demonio colocó esa pierna levantada, colapsando innumerables edificios en la mansión del señor de la ciudad por las vibraciones. Antes de que las armas espirituales pudieran siquiera acercarse, todas fueron voladas en pedazos. Comando de retirar del diablo. Varios taoístas se precipitaron desde el exterior y cuando el taoísta al frente vio esta visión, sus ojos no pudieron evitar abrirse de la ira. La docena y más de taoístas se dieron unas palmaditas a las bolsas de las runas en la cintura, haciendo que incontables hojas de papel amarillo volaran desde la bolsa de las runas. Escrito en estos papeles de hos amarillos había runas extrañas que eran diferentes de Ghost Transferring Group Dispatching Runes Comando. Los incontables papeles de hos amarillos se unieron y formaron una enorme pantalla amarilla. Las innumerables runas en los papeles de hos amarillos en realidad podrían vincularse entre sí de la cabeza a la cola, formando un personaje incomparablemente enorme y complicado. Las artes secretas de la secta de las grandes montañas, el comando de retirada del diablo. Aproximadamente una docena de taoístas de la secta de las grandes montañas cantaron a coro y presionaron su ki vital para activar este personaje complicado en la pantalla amarilla. El comando de Devil Uitrao se encendió y brilló hacia Dutian Devil King. Justo cuando Devil Uitrao Command brilló sobre el cuerpo del Dutian Devil King, los ojos de Dutian Devil King se abrieron uno por uno y un rayo de luz salió de su mirada, haciendo pedazos a Devil Uitrao Command. Alrededor de una docena de taoístas bajo Devil Uitrao Command también brilló con su mirada y se convirtieron en cenizas. Sin embargo, cuando Devil Uitrao Command brilló sobre el cuerpo de Dutian Devil King, King muy instantáneamente sintió que el corazón de sus cejas se convertía en luz repentinamente y como aliviado de una carga pesada. Recuperó el control de su cuerpo y se retiró apresuradamente. Todavía había algunos rompecabezas en su corazón. Este dios demonio que había convocado parecía ser ligeramente diferente. Él no lo escuchó en absoluto. Era extremadamente cruel y no le importaba si vivía o moría en absoluto. Este dios demonio que él había convocado probablemente no era un dios demonio ordinario. Vamos a retirarnos. King Mu llegó rápidamente a los demás y gritó. Gran dragón, muestra tu verdadera forma y ságanos de la ciudad. El dragón Kilin lanzó un rugido y las olas de calor se desvanecieron instantáneamente, soplando a Yue King Gong y Yun que se alejaron. Chen Wanyun y el esclavo lobo perdieron pie y retrocedieron unos pasos mientras el cuerpo de Si Yunxian simplemente se balanceaba y no retrocedía en absoluto. El cuerpo del dragón Kilin se expandió y se hizo más grande, con fuego verdadero ardiendo alrededor de su cuerpo. Instantáneamente se convirtió en una enorme criatura que tenía más de 400 pies de largo. Su estatura era incluso más alta que la torre de la ciudad y, mientras su cuerpo se movía, el aire a su alrededor explotaba continuamente al ser comprimido. King Mu voló y se acercó a Yue King Gong y al lado de Yun que en un instante para agarrarlos a los dos. Con sus pasos fugaces, llegó al costado del dragón Kilin y saltó sobre la espalda del dragón Kilin. Chen Wanyun y Si Yunxian también se levantaron y King Mu gritó. Corre. Corre lo más rápido posible. Las nupes de fuego crecieron bajo los pies del dragón Kilin y se elevaron hacia el cielo. En este momento, escucharon la voz del Dutian de Bill King saliendo de su espalda, haciendo vibrar el aire, correr, ¿hacia dónde? Finalmente, alguien me ha convocado, no he impartido los hechizos de Dutian en vano. Construiré un sacrificio altar aquí y construye un pasaje para convocar a mi verdadero cuerpo, para convocar a la gente de mi Dutian. Ja ja ja, todos ustedes serán los esqueletos en mi altar de sacrificio. Su enorme mano se asió y el aire en el entorno se solidificó, congelando al dragón Kilin que corría en el aire. El dragón Kilin empujó su poder mágico y las llamas ardieron pero él no podía moverse en absoluto. Cuando este Dutian de Bill King estaba a punto de agarrarlos, de repente sonó un rugido de dragón. Un hombre de mediana edad montó un dragón de inundación y se abalanzó brutalmente. Con su cuerpo enroscado alrededor del Dutian de Bill King, el dragón de la inundación escupe rayos y fuego en la cara de Dutian de Bill King. Mientras tanto, el hombre de mediana edad se paró sobre la cabeza del dragón de la inundación, apuñalando a la cabeza del rey Dutian de Bill con las luces de la espada brillando en su mano. Kim Mu y el resto estaban libres de las limitaciones y el dragón Kilin inmediatamente se elevó en el cielo, corriendo fuera de la ciudad. Kim Mu dejó escapar un suspiro de alivio, el dragón rey de dragón River secta está aquí. En este momento, un llanto miserable sonó. El dragón de inundación del Nive el maestro de culto en realidad fue desarmado con fuerza por el Dutian de Bill King, cuyo golpe hizo que tanto el dragón de la inundación como el rey dragón de la secta del jinete del dragón escutieran sangre y cayeran hacia atrás. Raa. Las cuatro caras de Dutian de Bill King abrieron sus bocas y gritaron con todas sus fuerzas. Las ondas de sonido que sacudieron la tierra surgieron, causando que incontables personas sangraran por todos sus orificios. El cuerpo del dragón Kilin también se balanceó por los rugidos y de repente los doce ojos del rey demonio Dutian se iluminaron brillantemente. Con rayos de luz que se entrelazaban, se desplazaron desde todas direcciones, cortando a innumerables expertos en el Avenue City que se abalanzaban sobre ellos. El dragón Kilin también recibió un golpe en el trasero y gruñó de dolor, cayendo del cielo. Afortunadamente para él, su piel era gruesa, por lo que no fue asesinado por la mirada del Dutian de Bill King. El dragón Kilin aterrizó en la ciudad y su cuerpo se encogió al tropezar. Kim Mu y el resto bajaron apresuradamente de su espalda solo para ver a Dutian de Bill King barriendo a todos los expertos en la mansión del señor de la ciudad mientras se reían, yo fui quien impartió el comando Ghost Transferring of Dispatching Runes, ustedes débiles no tendrían pensé en ello, ¿estoy en lo cierto? Utilizaré sus cadáveres para construir un gran altar de sacrificios para dejar que mi verdadero cuerpo descienda. La gente de mi Dutian descenderá a este mundo. Wekingon estaba aturdido y murmuró. Académico, ¿qué diablos has invocado? Kim Mu también estaba un poco estupefacto, no sé tampoco salgamos rápidamente, Longiaonan viene. Capítulo 188. Hombre o mujer. Rápidamente trajeron al dragón Kilin para salir. El dragón Kilin había sufrido una lesión, por lo que sus piernas eran inconvenientes. Ulinger saltó sobre la espalda de King Mu e inmediatamente lanzó un hechizo para invocar un tornado, arrastrando a este dragón Kilin dentro del torbellino y llevándolo consigo. Mientras tanto, detrás de ellos, Eavenwave City, que se construyó en la cordillera al lado del río, se estaba derrumbando. Como el gran rey demonio luchó contra numerosos practicantes fuertes en la ciudad, en realidad tuvo el tiempo libre para usar la carne y los huesos de las personas que mató para construir su altar de sacrificio. Sangrientos huesos y cráneos continuamente volaron por el aire y aterrizaron bajo sus pies, construyendo una capa muy rápidamente. Su verdadero cuerpo todavía estaba ubicado en el llamado Dutian y sólo su poder mágico y conciencia habían descendido, sin embargo, la fortaleza de sus habilidades ya había superado a los fuertes practicantes del nivel de maestro de culto. En la ciudad, el rey dragón de Dragon Reader Sec no era el único experto en el nivel de maestro de culto. También hubo otros practicantes más fuertes del reino de la vida y la muerte, así como del reino del puente divino. Sin embargo, incluso cuando atacaron a todos juntos, fueron indefensos contra Dutian de Birkin y se lesionaron uno tras otro. En cuanto al ejército estacionado en la ciudad, los miles de practicantes de las artes divinas fueron heridos en los rugidos del Dutian de Birkin y un sin número de ellos fueron asesinados por las doce miradas de Dutian de Birkin. La ciudad estaba en un caos e incontables soldados escapaban por sus vidas en multitudes indisciplinados y algunos incluso saltaron directamente al río, sin embargo, fueron destrozados en pedazos en el acantilado de la montaña por las enormes olas del río Surgin. Los soldados en la ciudad solían ser discípulos de todas y cada una de las sectas y carecían de la disciplina que tenían en el ejército. Cuando se encontraron con algo tan terrorífico como este, simplemente se rompieron instantáneamente y no tenían moral en absoluto. Era absolutamente imposible para sus fuerzas armadas cooperar y atrapar a Dutian de Birkin usando formaciones. Cuando Kim Mu siguió al canciller Bashan al área más allá de la gran muralla para adquirir experiencia, la fuerza combinada de 800 practicantes fuertes de la pradera podría desgastar las artes divinas del canciller Bashan, la esencia celestial de los espíritus, obligándolo a retirarse una y otra vez. El canciller Bashan era un gran practicante del nivel de maestro de culto e incluso se vio obligado a retirarse. Con miles de practicantes de artes divinas y practicantes de artes marciales en Avenue City, si cooperaban entre ellos, probablemente podrían contender con Dutian de Birkin por un corto periodo de tiempo. Sin embargo, cada secta era como una sábana de arena suelta, incapaz de juntarse. Escapando por sus vidas era más importante. Kim Mu miró hacia atrás y vio a Longia Onan persiguiendo desesperadamente, sin embargo, no parecía que los estaba persiguiendo. Ah, claro, Longia Onan también corre por su vida, se dio cuenta Kim Mu. ¡Bum! Las vibraciones aterradoras surgen del choque de los practicantes fuertes. Los edificios se desmoronaron y se desintegraron en el aire mientras Kim Mu y el resto fueron levantados en el aire por las terribles vibraciones. Innumerables personas agitan sus extremidades y vuelan en todas direcciones. Leer en tu novela ligera con... ¡Bum! ¡Bum! Cuando aún estaban en el aire, otras vibraciones aterradoras llegaron y Kim Mu vomitó sangre continuamente. Rápidamente agarró a Ulinger de su mochila y la abrazó con fuerza para que Ulinger no se hiciera vibrar hasta la muerte. Cuando la cuarta vibración se precipitó, Kim Mu gruñó y ejecutó la técnica de Overlord Body 3 Elixir. Su cuerpo y su alma inmediatamente se hicieron incomparablemente duraderos, pero todavía estaba impresionado. Ruido sordo. Kim Mu se estrelló contra el suelo y cayó varias veces antes de detenerse. Se estrelló contra un bosque y el vendaval pasó silbando más allá de la cima del bosque, cortando innumerables coronas de los árboles. Esa fue la consecuencia de las artes divinas de los practicantes fuertes de Abenoif City. La sangre fluyó desde la esquina de la boca de Kim Mu y sus ojos se abrieron de par en par al sentir una asfixia en su pecho. Después de un momento, repentinamente jadeó para respirar hondo y escuchó un sonido pop saliendo de su pecho. Su cofre debe estar dañado. Él jadeó pesadamente y sacó a Ulinger de su pecho. Ulinger también resultó gravemente herido y se desmayó. Kim Mu apresuradamente sacó una botella de jade del saco de su tartería. Pelizcando su boca abierta, vertió unas gotas de saliva de dragón en su boca. Después de un momento, Ulinger se despertó gradualmente y estaba aturdido. Luego dijo con un tono sollozando. He perdido un gran dragón. El dragón Kilín tuvo inconvenientes para caminar, por lo que Ulinger había convocado un tornado con sus hechizos y dejó que este dragón Kilín se sentara en el tornado, lo que le permitió flotar en el aire. Las pocas vibraciones que habían recorrido antes destruyeron sus hechizos y volaron al dragón Kilín muy lejos también. Kim Mu la consoló, está bien, el gran dragón simplemente fue herido en el trasero y se curará solo, aunque me temo que no podrá alcanzar la herida para lamerlo. Además, también he perdido a Chen Wanyun y el resto. Gran dragón es muy valioso. Ulinger sollozó, Chen Wanyun y el resto no valen nada. Kim Mu se levantó y circuló su ki vital, expulsando la sangre extravasada de su pecho. Luego la levantó y dijo, vamos a buscarlos. Justo cuando dijo eso, su cuerpo se puso rígido. Los sonidos de los árboles se colapsaron desde las profundidades del bosque y una enorme serpiente se deslizó gradualmente del bosque, empujando los árboles hacia abajo desde ambos lados. Esa enorme serpiente fue la que destruyó el barco que Kim Mu y Wei y Jong tomaron cuando se dirigían a la ciudad capital. La enorme criatura que Longia Oman crió. Que que, que que. Violentas tos provenían de la cabeza de la serpiente. Kim Mu levantó la cabeza y vio a un hombre hermoso con ropas desaliñadas sentado en la cabeza plana de la serpiente tosiendo y escupiendo sangre. Miles de agujeros estaban en su vestido floreado e incluso el canalla y el polvo en su rostro estaban manchados, parecían maltratados y agotados. Destruiste a Benoif City, destruiste mi dragón River Sect. Longia Oman se levantó tembloroso de la cabeza de la enorme serpiente, aparentemente llorando pero sin llorar. Su mirada se posó en el cuerpo de Kim Mu y Kim Mu se estremeció de miedo mientras retrocedía paso a paso. Longia Oman era un experto y se había enfrentado con la caballería de arco y flecha, así como con los guardias de espada fuera de la ciudad capital. Incluso ellos no lograron detenerlo y dejarlo escapar indemne. ¿Quién eres exactamente? La enorme serpiente Corona Florida levantó la cabeza y miró a Kim Mu. Longia Oman chilló, ¿te envió el preceptor imperial eterno por la paz? Kim Mu no dijo una palabra y regresó al lado de un gran árbol, de repente su cuerpo desapareció en un instante mientras se escondía detrás del árbol. Longia Oman chilló y estiró su mano para agarrarla. Su kibital se transformó en una mano enorme y aplastó el enorme árbol en pedazos. Sin embargo, no había rastros de Kim Mu detrás del enorme árbol. Longia Oman se volvió frenético y levantó sus manos hacia adelante. La tierra temblaba continuamente mientras afiladas puntas de roca perforaban el suelo. En el radio de decenas de metros, había este tipo de espinas de roca en todas partes, convirtiendo el área en un bosque de rocas. ¿Correr? No puedes correr. Esa enorme serpiente se deslizó por su cuerpo y aplastó todos los picos de roca a medida que avanzaba. Mientras tanto, Longia Oman, que estaba en la cabeza de la serpiente, parecía herido mientras su cuerpo se retorcía en la cabeza de la serpiente como si fuera una serpiente humana. Después de retorcerse durante un tiempo, su cabeza se abrió de repente y luego su rostro. Otra cabeza apareció. Continuó retorciéndose como una serpiente y no mucho después, derramó una piel humana y Longia Oman se quedó desnudo. Buscó un conjunto de ropa nueva y se lo puso lentamente mientras miraba a su alrededor y se rió entre dientes, sé que no te has ido muy lejos y todavía estás acostado por aquí, puedo sentir tu mirada. Estás admirando mi cuerpo. A unas 300 yardas de él, Kim Mu estaba en cuclillas en la copa de un árbol enorme y fijó su mirada en el cuerpo de Longia Oman que había pasado por una transformación. La secta del jinete del dragón ciertamente tiene técnicas peculiares, para ser realmente capaz de se despojó de su propia piel y se transformó en un nuevo cuerpo. Sin embargo, ¿no dijeron que Longia Oman era el hijo del rey dragón de dragón sección rider? ¿Cómo es que es una mujer con un baúl regordete? En el instante en que ocultó su cuerpo detrás del árbol, inmediatamente levantó su ropa y se teletransportó lejos, evitando el seguro golpe de Longia Oman. Sin embargo, su cultivación no era alta por lo que no podía teletransportarse muy lejos. Solo podía teletransportarse hasta 600 yardas y no podía abandonar este bosque. Lo que más le sorprendió fue esta técnica que Longia Oman cultivó. Longia Oman tenía heridas en su cuerpo aún después de haberle quitado la piel, en realidad no había heridos en absoluto. Además, el Longia Oman que se había arrastrado estaba desnudo como un bebé. Solo ahora Kim Mu se dio cuenta de que su cuerpo era diferente del suyo y parecía una mujer con un cuerpo atractivo. Entrenó su pecho mucho más firme que el mío, no seré capaz de entrenar para este paso. Kim Mu exclamó secretamente. ¿Es un hombre o una mujer? O podría ser, ella es una mujer pero el rey dragón deseaba un niño, por lo tanto, ¿le había dado el nombre Hia Oman que significaba un niño delicado? El rey dragón tenía lo más probable es que la crió como un niño, lo que resulta en una apariencia tan extraña. Su mirada permaneció en el cuerpo de Longia Oman sin parpadear. Si parpadeaba en este momento, al cerrar y abrir los ojos revelaría su posición y sería muy fácil para Longia Oman obtener su ubicación. Longia Oman tenía tales artes divinas poderosas y poderosas, por lo tanto, él no era absolutamente su oponente. Además, la vestimenta de teletransportación solo podía teletransportarlo de tres a cuatro veces antes de que su cultivo se agotara, lo que le dificultaba escapar de la persecución de Longia Oman. Tampoco podía seguir mirando a Longia Oman, para expertos como Longia Oman, sus sentidos eran extremadamente agudos y lo más probable es que siguiera su mirada para encontrar su ubicación. Longia Oman todavía estaba vistiendo lentamente su ropa con la espalda hacia Kim Mu. De repente, se le puso la carne de gallina en la piel del cuello y se rió entre dientes. Estás mirando mi cuello. ¿Mi cuello se ve bien? Las pupilas de Kim Mu se contrajeron cuando el área de piel de gallina en el cuello de Longia Oman se redujo gradualmente. Ella ya había confirmado la ubicación exacta de Kim Mu. Kim Mu levantó su ropa y una explosión sonó junto a su oreja. Su figura desapareció en la explosión del arte divino. La camisa de Longia Oman estaba medio abotonada y rápidamente retrajo su palma hacia atrás. La enorme serpiente la cargó y se deslizó a su velocidad más rápida, sin embargo, no encontraron ningún rastro de Kim Mu. De repente, levantó la cabeza y vio a una persona correr frenéticamente en el cielo mientras él pisaba el aire. No puedes correr. Las enormes serpientes bajo sus pies arrojaron un gas demoníaco y se elevaron en el aire, persiguiendo a Kim Mu. En el aire, los dos vieron la vista en Abenoif City y se quedaron estupefactos. Vieron que la ciudad construida en la montaña ya había sido completamente demolida y, en su lugar, había un altar de sacrificios formado de sangre y huesos. Dutian de Vilkin estaba de pie en el altar de los sacrificios y luchaba contra dos personas. Uno de ellos era el rey dragón de la secta del jinete del dragón, que estaba con su dragón de la inundación, mientras que las otras personas eran una existencia de nivel maestro de culto en el reino del puente divino. Estas dos personas estaban en gran peligro y podrían ser asesinadas por Dutian de Vilkin en cualquier momento. El lenguaje del diablo que salía de la boca de Dutian de Vilkin era mucho más profundo que el lenguaje diabólico que Kim Mu usó para invocarlo. Sobre Abenoif City, el cielo estaba en espiral y alabeando. De repente, truenos retumbaron y un rayo cayó cuando el cielo se abrió y mostró débilmente un espacio de oscuridad. En ese espacio oscuro, parecía haber algo moviéndose y de repente, un coco con dos cabezas y dos ojos volaron desde el vórtice que giraba locamente. El coco se detuvo en el aire y dio dos gritos hacia el vórtice. Buts. Numerosas manchas negras salen del vórtice y cubren todo el cielo en un trozo de negro mientras corren hacia Abenoif City. Esos eran los demonios celestiales de Dutian. Diez de miles de demonios celestiales llegaban desde Dutian y los demonios celestiales se mataban entre ellos. Sus cadáveres cayeron del cielo como la lluvia y se acumularon en el altar de los sacrificios, haciendo que el altar de los sacrificios en Abenoif City creciera aún más. La lluvia de sangre comenzó a caer del cielo. También había algunos demonios celestiales que tenían posiciones más altas con cetros mientras descendían del cielo. Aterrizaron en el altar de los sacrificios en Abenoif City y corearon un antiguo y abstruso lenguaje demoníaco mientras rodeaban el altar de los sacrificios. Innumerables runas magníficas aparecieron instantáneamente en el cielo sobre el altar del sacrificio, que era incomparablemente brillante. Pude haber creado un desastre incluso mayor que paralizar todo el imperial colleje. King Wu pensó para sí mismo mientras la esquina de sus ojos se crispaba. Capítulo 189. Un cofre de malera. Longia Onian también dudó por un momento y el vórtice que estaba actualmente sobre Abenoif City ya se había convertido en un pasaje a otro mundo. Los demonios celestiales que pululaban desde el vórtice eran cada vez más fuertes y la horda del demonio celestial inundó desde el cielo. Váyanse, mi pueblo de nuestro Dutian, abandonen el mundo tenebroso y oscuro y diríjase al nuevo mundo. Dutian de Vilkin se paró en el altar de los sacrificios y abrió sus ocho brazos para recibir a los demonios celestiales que descendían mientras gritaban con una voz que estremecía el mundo. Vengan, pueblo mío. Este mundo nuevo no está desolado como Dutian, hay hermosos las mujeres, la comida interminable y las personas que protegen este mundo son todos débiles, pisoteémoslos. Longia Onan vio que su propio padre ya estaba bajo los pies de este rey demonio. Incluso el dragón de las inundaciones que su padre había criado yacía en el suelo, incapaz de moverse. Mientras tanto, la otra existencia del nivel de maestro de culto ya fue decapitada. Su cabeza fue arrancada por Dutian de Vilkin quien la estaba elevando en sus manos. ¿La secta dragón reader realmente va a estar terminada? La pena recorrió su corazón. La horda del diablo celestial en el cielo cayó como lluvia y atacó a los soldados que escapaban en todas direcciones. Kim Mu también salió volando del cielo y cayó al suelo con algunos golpes. De seis a siete demonios celestiales se derrumbaron a su alrededor y gradualmente se levantaron. Kim Mu no era ajeno a la horda del demonio celestial. Había viajado a través de las grandes ruinas con el jefe del pueblo por la noche y conoció a la horda del demonio celestial cuando estaba buscando la aldea despreocupada y también había matado a un buen número de ellos. El cuerpo de esta horda de demonios celestiales era fuerte y crecía en todas las formas y tamaños, lo que era diferente de los humanos. Además, cultivan el ki del diablo y son hábiles en el combate cuerpo a cuerpo y en los hechizos. Sus artes divinas son extrañas pero no tan intrincadas como las humanas. Cuando estos demonios celestiales recién aterrizaron, Kim Mu brilló al lado de un demonio celestial y levantó su cuchillo y decapitó a este demonio celestial. Luego esquivó la cola de escorpión de otro demonio celestial, la cola negra a zabache casi se enganchó en su cuello. Kim Mu apuñaló con sus dedos hacia adelante y la espada protectora jr perforó la cola de escorpión que el diablo celestial aún se había retraído. Con su otra mano ejecutando a Benlidevil Fredom Mudra, sacó el alma de un diablo celestial que se estaba acercando a él fuera de su cuerpo, destrozando el alma en pedazos. ¡Túnala! Un diablo celestial de cabeza de vaca lo apuntó y gritó. ¡Tú eres la, maya bulugina o didinu giajón, guerrero, quiero desafiarte! ¡Ven, tráelo! Leer en tu novela ligera com. Gritó Kim Mu y su ki vital estalló mientras ejecutaba la técnica Overlord Body 3 elixir. Ese diablo celestial, cabeza de vaca, bramaba y corría con pasos rápidos mientras arrastraba un enorme y largo cuchillo de diez yardas de longitud. La hoja del cuchillo estaba en contacto con el suelo, por lo que las chispas volaron mientras él lo arrastraba y lo cortaba contra Kim Mu con un grito repentino. Justo en este momento, una serpiente enorme se estrelló desde el cielo y aplastó al diablo celestial cabeza de vaca en pedazos rotos. Longia Oman controló la enorme serpiente para aterrizar en el suelo y con la cola de la serpiente barriendo horizontalmente como un enorme pilar de hierro, logró abrumar y aplastar docenas de demonios celestiales que vinieron por ella. Kim Mu huyó instantáneamente y como Longia Oman estaba a punto de masacrarlo, innumerables demonios celestiales descendieron del cielo. A pesar de que su cultivo había superado a Kim Mu en dos o tres reinos, todavía estaba atrapada en una lucha amarga. Kim Mu también fue atrapado en una emboscada. Ulinger inmediatamente convocó un tornado que giró en torno a ellos, pero todavía había demonios celestiales que podían precipitarse en el tornado y abalanzarse sobre ellos. Cada vez más demonios celestiales llegaban de otro mundo y, mirando desde lejos, eran como innumerables moscas que descendían del cielo, escondían el cielo y cubrían la tierra. Patriarca dijo que debo ser capaz de resolver un desastre creado por mí mismo, parece que no puedo resolverlo esta vez. Sudor frío estalló en la frente de Kim Mu. De repente, repentinas luces brillantes vinieron del sur y las luces se movían en el cielo, iluminando toda la tierra. Las luces se hicieron más y más brillantes a medida que se movían desde el sur. Dondequiera que pasara la luz, innumerables diablos celestiales caerían del cielo sin sus cabezas. Kim Mu levantó la cabeza para echar un vistazo y se sacudió. Esas luces eran grupos de espadas. Grupos de espadas formados por innumerables espadas. Era imposible contar exactamente cuántas espadas había. Mientras tanto, en medio de los grupos de espadas, había miles de perdigones que aún giraban continuamente. Las espadas de espada eran como lunas y, mientras giraban, las espadas volaban continuamente y mataban a todos los diablos celestiales en el cielo con todo tipo de formas de espada. Los grupos de espadas eran simplemente demasiado grandes. La luz emitida por cada espada era muy deslumbrante y probablemente había unos pocos millones de espadas aquí. Con toda la luz reunida, fue realmente una vista magnífica. Aunque los demonios celestiales de Dutian escondieron el cielo y cubrieron la tierra con un trozo de negro, el cielo pronto volvió a aclararse después de que los deslumbrantes grupos de espadas los barrieron, dejando incontables cadáveres cayendo del cielo. En Eaven Wave City, la expresión de Dutian de Birkin cambió enormemente y dio un ramido. Aceleró el proceso para convocar a su verdadero cuerpo y las 100 voces del diablo celestial alrededor del altar se volvieron incomparablemente ruidosas y claras, usando el lenguaje del diablo y un sinúmero de cadáveres para convocar al verdadero cuerpo del rey demonio Dutian. El aire tembló violentamente cuando un enorme pie se estiró desde otro mundo. Había llamas del diablo ardiendo alrededor de estos pies que quemaban el cielo rojo escarlata. Los grupos de espadas en el cielo repentinamente cambiaron sus direcciones y silbaron hacia Eaven Wave City. La escala de los grupos de espadas era casi tan grande como Eaven Wave City. En la ciudad, Dutian de Birkin rugió enojado mientras levantaba sus ocho brazos. Con un zumbido, una enorme barrera negra apareció en el cielo sobre Eaven Wave City, cubriendo todo el cielo. En un instante, se escucharon innumerables ruidos que perforaban las orejas, causando que un sinúmero de personas sangraran de sus oídos. Ese fue el sonido cuando las espadas voladoras chocaron con la barrera negra de Dutian de Birkin. Los ruidos de estruendo prácticamente estallan todos al mismo tiempo, por lo tanto, los oídos de nadie pueden soportar el sonido. Kim Mu también estaba ensordecido y no podía escuchar ningún sonido. Incontables demonios celestiales a su alrededor también se cubrían las orejas y se sentaban en cuclillas en el suelo en un dolor insoportable. En el condado de la Orden Marcial en la orilla opuesta, incontables soldados de la paz eterna estaban protegiendo contra la invasión de la Horda del Diablo Celestial, y todo estaba en completa confusión. Los ruidos que se desprenden de la colisión entre las luces de la espada y la barrera oscura también han causado un dolor extremo a los innumerables soldados aquí. Sin embargo, dado que la distancia era mucho mayor, aún era soportable para ellos. Los sonidos de estallido provenían de la superficie del río. Fue a partir de esos diablos celestiales que volaban hacia la orilla opuesta, quienes fueron expulsados del cielo, cayendo al río. En la torre de la ciudad del condado de la Orden Marcial, un viejo general de cabellos blancos emitió una expresión de asombro. El preceptor imperial, un gran experto, se ha ido a la orilla opuesta. Duque Wei, este hombre no es sólo un gran experto. El preceptor imperial de Eterna Paz se paró en el frente y observó la situación al otro lado del río, su habilidad no está lejos de la mía. Él es incluso más fuerte que los tres viejos monstruos que me tendieron una emboscada en ese momento. El Duque Wei emitió una expresión perpleja. Echó un vistazo a los grupos de espada que estaban luchando contra Dutian de Vilquín y miró el verdadero cuerpo del Dutian de Vilquín en el cielo que ya tenía la mitad de su pierna en este mundo mientras preguntaba desconcertado. ¿Quién había convocado a este rey demonio? ¿Esto es demasiado? ¿Acaso estos tipos de las fronteras del sur realmente se han rebajado tanto sólo para obtener la victoria? El preceptor imperial de la paz eterna negó con la cabeza, dándome por vencido, Dutian de Vilquín no podrá descender a este mundo. Por el contrario, quien convocó a este dios demonio había hecho un gran mérito por nuestra paz eterna. ¿Eavenway City acaba de destruir de esa manera? Nuestros soldados no tendrán que sangrar. Si fuera yo, también elegiré hacer esto para las vidas de nuestros soldados. Duque Wei suspiró, preceptor imperial, es por eso que no te entienden y dicen que estás siguiendo el camino del diablo. Eternal peace imperial preceptor salió de la torre de la ciudad y se dirigió hacia Eavenway City en la orilla opuesta con una sonrisa, la razón por la que dijeron eso fue porque yo había afectado sus intereses. Mis méritos y deméritos no son lo que la gente actual puede evaluar, sólo la gente de cientos y miles de años después puede juzgar mis méritos y deméritos. Además, en mi opinión, ya están muertos. En Eavenway City, Dutian de Vilquín dio un gruñido sordo. La carne en sus ocho palmas se descompuso. El ataque de las innumerables espadas fue simplemente aterrador, no pudo soportar la fuerza que provenía de ellos. Si su verdadero cuerpo se adelantara, naturalmente podría soportarlo, pero este cuerpo simplemente se transformó de la madera. Kim Mu lo había convocado con su voz de demonio, pero la fuerza de Kim Mu era demasiado débil, la energía que podía transferir a través de Kim Mu era demasiado pequeña y no era suficiente para contender con este practicante fuerte que controlaba innumerables espadas voladoras. En este momento, vio a un hombre de mediana edad caminando desde el otro lado del río. Dutian de Vilquín sintió un miedo en su corazón y estaba a punto de ejercer un poco de fuerza cuando de repente vio una luz de espada que le llegaba directamente a la cara. ¿Qué impresionante fue este ataque espada? Este ataque con espada contenía un principio extremadamente profundo en el camino de la espada, desencadenando el deseo asesino del camino transformador de la espada en toda su extensión. Era como revelar una pintura extremadamente fina frente a sus ojos. Para poder ver esta pintura, podría morir sin remordimientos. Entonces él murió. Su cabeza fue cortada por la luz de esta espada y la cabeza que creció cuatro caras y doce ojos rodaron de su cuello. Preceptor Imperial de Eterna Paz se retractó de su espada y caminó hacia Avenue City. La horda del diablo celestial en la ciudad aún se estaba haciendo cargo del altar de los sacrificios. Cuando vieron a este hombre de mediana edad, Dios sabe cuántos diablos celestiales se precipitaron de inmediato hacia el Preceptor Imperial de la Paz Eterna. Lo que siguió luego fue el colapso del enorme cadáver de Dutian de Vilquín. Esa barrera negra también se rompió y se desintegró en el aire. Las innumerables espadas voladoras que atacan la barrera negra repentinamente retrocedieron y regresaron a las espadas de espada. En el cielo flotaban miles de espadas de espada, cada una de las cuales tenía el tamaño de un pulgar, girando alrededor y alrededor. En este momento, un cofre voló desde muy lejos y la tapa del cofre de madera se abrió. Los innumerables perdigones de espadas volaron de regreso al cofre de madera con sonidos de tintineo y golpes. El Preceptor Imperial de la Paz Eterna miró el cofre de madera y pareció estar sumido en sus pensamientos mientras permanecía inmóvil. Sin que nadie se hiciera cargo del altar de los sacrificios, la invocación que los acosaba se detuvo y el creciente vórtice en el cielo cesó de crecer inmediatamente antes de reducirse gradualmente. El verdadero cuerpo de Dutian de Vilquín ya tenía una pierna adentro y se vio obligado a retirar su pierna. Un rugido extremadamente involuntario y airado vino débilmente de las profundidades del cielo. Fuera de Abenoif City, Kim Mu también estaba levantando la cabeza para mirar el cofre de madera en el aire y reveló una mirada sospechosa. Este cofre parece muy familiar. Parece ser el de la herrería en el pueblo. El cofre también estaba lleno de bolitas de color plateado. La abuela Sigi incluso me dijo que esas no eran bolas de espada y eran bolitas de plata ordinarias. Incluso dijo que el abuelo Mu te no sería tan rico. Vio que cada una de las balas de espada entraba al cofre de madera. El cofre de madera se cayó poco a poco e inmediatamente corrió al lugar donde estaba aterrizando el cofre de madera. Ese cofre de madera descendió y desapareció en un pedazo de bosque. Kim Mu se precipitó y vio a un anciano con ropa de algodón que llevaba un horno para forjar en su espalda. En su mano había un cofre de madera y se podían ver dificultades en todo su rostro. Esas fueron las arrugas que dejó el tiempo. Cuando el anciano con ropa de algodón lo vio atropellar, sonrió ampliamente y no tenía lengua en la boca. Capítulo 190. Mi anciano. Abuelo Mudo. Kim Mu inmediatamente se apresuró y abrió sus brazos para abrazar a ese anciano con ropa de algodón. Quería abrazarlo, pero este anciano era como la montaña más pesada del mundo y no fue capaz de levantarlo en absoluto. Kim Mu rió de emoción y ejerció toda su fuerza, pero aún no fue capaz de abrazarlo. Mu te dio dos as y colocó el cofre hacia abajo. Kim Mu finalmente pudo abrazarlo e hizo dos vueltas antes de tirar a este anciano al suelo. Mu te aterrizó en su trasero y se levantó para palmear el polvo de su trasero. Dio dos señales que significaban que eras demasiado travieso. Abuelo Mu te, ¿por qué has dejado el pueblo también? ¿Cómo es que estás aquí? Kim Mu se sorprendió y se deleitó cuando preguntó rápidamente. Eras tan poderoso en este momento. ¿Son las balas de espada en el cofre forjadas por ti? ¿Quién más ha venido contigo? Ah, ah, ah. Como Mu te hizo ruidos, también hizo señales de mano. Sus cejas formaron una forma aburrida y juntaron sus palmas junto a su cara para actuar como si estuviera durmiendo antes de extender repentinamente dos dedos para hacer una forma de caminar. Sus manos firmaron rápidamente y su expresión también cambió unas miles de veces en un instante, deslumbrando los ojos de Kim Mu, abuelo mudo, frenar, no puedo seguirte. ¿Dónde está el abuelo sordo? ¿Por qué no te siguió? Mu te reveló una expresión de satisfacción y firmó por un tiempo. Quería decir que se había escabullido del pueblo en secreto y no se lo había contado a nadie. Kim Mu parpadeó y sonrió, no lo sé, conocí al abuelo Butcher y al abuelo ciego, y también a la abuela Si. Ya habían salido del pueblo. Mu te se sorprendió y dio dos risas. Levantó su cofre de madera hacia Kim Mu, indicándole que lo ayudara a cargar el cofre. Kim Mu se burló y no estiró su mano, abuelo Mu te, no trates de engañarme. Este cofre es muy pesado. Hay unos cuantos miles de perdigones en el interior, ¿verdad? Tu espada es muy pesada y tu cofre está incluso más pesado. Si te ayudo a llevarlo, definitivamente me dislocaré los hombros y caeré al suelo. Me engañaron la vez anterior y no me volverán a engañar. Mu te sonrió maliciosamente y le dio un pulgar a Kim Mu. En disable del early village, aparte de Kriple, que molestaría más a Kim Mu, Mu te sería el siguiente. Leer en tu novela ligera con... De repente, Mu te levantó sus cejas y miró detrás de Kim Mu. Kim Mu también miró hacia atrás y vio a un hombre de mediana edad caminando. El preceptor imperial de la paz eterna se dirigió en silencio hacia el frente de ellos y se detuvo a más de una docena de metros de ellos. ¿Una persona de la generación anterior? Preguntó suavemente. Mu te sonrió e hizo algunas señas con la mano. El preceptor imperial de la paz eterna frunció el ceño porque no entendía. Kim Mu le explicó. Preceptor imperial, el abuelo Mu te significaba que no era una persona de la generación anterior, todavía se le consideraba joven. El preceptor imperial de la paz eterna volvió a fruncir el ceño. Le hacía sentir incómodo que no podía entender al mudo y tenía que depender de Kim Mu para traducirlo para él. El hermano Dao tiene una habilidad extraordinaria, pero lo que cultivas no es habilidad de espada. Eternal peace imperial preceptor suspiró tristemente, he interactuado con algunas personas de la generación anterior y aprendí bastante. Pensé que había visto todo tipo de artes divinas, caminos y habilidades, pero nunca esperaría ver un arte divino único. Así. ¿Puede el hermano Dao dejarme experimentar tu arte divino? Kim Mu estaba asombrado. Vio a Mu te atacar justo ahora con innumerables balas de espada que se elevaban en el cielo y se convertían en espadas voladoras interminables, forzando incluso a Dutian de Birkin, quien no tenía más remedio que defender y aún así era herido por sus espadas. Kim Mu había pensado que la habilidad de Mu te estaba en las espadas, pero el preceptor imperial de la paz eterna dijo que lo que Mu te cultivaba no era habilidad de espada. ¿Podría la habilidad de Mu te estar por encima de la habilidad con la espada que él había exhibido? En el pueblo, lo que Mu te le había enseñado era el camino de la forja. Kim Mu aún llevaba un enorme martillo con frecuencia y Mu te le enseñó sus habilidades con el martillo. ¿Podría el abuelo Mu te cultivar habilidades de martillo? Mu te sonrió y se colocó el horno en la espalda. Colocó el cofre de madera en sus manos. Su apariencia ahora era como un herrero viajero, tomando un descanso en cualquier pueblo al que llegara para ayudar a forjar utensilios de hierro para los aldeanos. Su cofre era como un cofre usado para almacenar herramientas para forjar y los objetos que salen del cofre no deberían ser espadas, sino algo así como un martillo, un yunque, un embudo filtrante, un cucharón de hierro, etc. Abrió el cofre y dio algunas señales de mano más. La expresión del preceptor imperial de la paz eterna se puso rígida y miró a Kim Mu. Kim Mu dijo. El abuelo Mu te dice que su habilidad casi ha desaparecido para el mundo. Está bien si el preceptor imperial quiere echar un vistazo. Quiere que el preceptor imperial encuentre un sucesor adecuado para él. El preceptor imperial de la paz eterna sintió una profunda veneración y dijo. El hermano Dao está realmente dispuesto a impartir las habilidades consumadas de su vida a los demás. Su amplitud mental supera con creces a los maestros de culto, los maestros de secta de esas sectas respetables y grandes. Voy a estar pendiente del hermano Dao. Se abrió el cofre de madera y en su interior había innumerables perdigones de espada. Cada bola de espada era del tamaño de un pulgar. El preceptor imperial de la paz eterna dio una mirada perpleja y Mu te sonrió. Extendió la palma de la mano y los perdigones de la espada ya no eran bolas de plata. En su lugar, se habían licuado y se habían convertido en algo que era como el agua, pero que era como la luz. Le dio a la gente la sensación de que era un agua transformada de la luz. Este cofre de balas de espada se había convertido en un cofre de luz líquida. La luz líquida luego se elevó lentamente del cofre y se arrastró sobre el cuerpo de mute, extendiéndose por todo su cuerpo como una armadura plateada. Preceptor imperial King Mu y Eterno Paz vio de inmediato todo tipo de marcas extrañas que aparecían en la superficie de la armadura. Esas eran extrañas formaciones de runas que estaban principalmente a cargo de la defensa. La luz líquida luego fluyó desde el cuerpo de mute y se convirtió en una gran campana en el aire. Tenía una altura de docenas de metros y la pared de la campana era muy delgada como si pudiera ser transparente. La enorme campana giraba lentamente y aparecían caracteres incomparablemente antiguos en la pared de la campana. También había imágenes de todo tipo de bestias extrañas, así como la disposición de las estrellas en el ámbito completo de los cielos. Es huish. La enorme campana se transformó en luz que fluía y un dragón plateado apareció y dio vueltas a su alrededor. Cuando el dragón se movió, las marcas del dragón cubrieron todo su cuerpo. De repente, el dragón plateado se elevó en el aire y se convirtió en una espada larga que se elevó hacia el cielo, ejecutando profundos movimientos de espada. La luz de la espada se retrajo repentinamente y un enorme escudo descendió del cielo. Antes de que el enorme escudo aterrizara en el suelo, se convirtió en un paraguas de plata y flotó lentamente mientras giraba. Las balas de espada en el cofre de mute en realidad tuvieron innumerables cambios. Podría convertirse en cualquier arma y cualquier tesoro de cualquier uso. El tesoro en este cofre suyo podría incluso transformarse en la forma de artes divinas. También fue la primera vez que Kim Mu vio a mute ejecutar sus verdaderas habilidades y también fue la primera vez que vio una habilidad tan milagrosa. Mute no le enseñó esta habilidad y nunca había visto a mute ejecutar este tipo de habilidad en la aldea también. El preceptor imperial de la paz eterna estaba hechizado. De repente, la luz líquida fluyó y se transformó en un bote plateado y mute arrojó su cofre al bote de plata antes de saltar sobre él. Le sonrió a Kim Mu y agitó su mano cuando el bote plateado rompió el aire a una velocidad extrema y desapareció sin dejar rastro. Kim Mu abrió la boca y quería llamarlo, pero después de pensarlo, no dijo una palabra. Después de un momento, el preceptor imperial de la paz eterna dejó escapar un aliento rancio y exclamó, excelente habilidad, excelente habilidad. Todavía hay una habilidad que nunca antes había visto en este mundo. Este hermano Dao es notable. Académico imperial, tú lo conoces. Kim Mu dijo, él es mi padre. El preceptor imperial de la paz eterna quedó atónito y no entendió el significado de esta frase. ¿Podrían ser los expertos de la secta del diablo celestial? Aparte del gran canciller, en realidad hay un experto en culto del demonio celestial, simplemente notable, como se esperaba del el número uno del terreno sagrado del camino del diablo. Kim Mu negó con la cabeza, el preceptor imperial adivinó equivocadamente. Nací en grandes ruinas y mi casa está en grandes ruinas. Preceptor imperial de la paz eterna se asombró y lo miró profundamente antes de decir significativamente. El académico imperial en realidad vino de una familia poderosa con profundos estudios. Kim Mu quedó atónito por un momento y asintió con la cabeza a regañadientes. El preceptor imperial de la paz eterna entonces preguntó con indiferencia. En ese caso, ¿quién fue el que convocó a este dios demonio? No tengo idea también. Kim Mu dijo con la cara seria. También acabo de llegar a este lugar y me encontré con un caos tan grande. También estoy tan mal, casi muero aquí. Eternal Peace imperial preceptor asintió suavemente con la cabeza y dijo. Gullinuan te pidió que dirijas a un equipo de académicos aquí para que tengan experiencia. Por lo que sé, tu destino debería ser Lizhou. Esta es Seven Wave City y Martial Order County está en el orilla opuesta, que está a 70 millas de distancia de Lizhou. ¿Por qué el académico imperial está aquí? Sobre esto, Kim Mu sacó a Ulinguer de su mochila y miró a este pequeño zorro blanco. Ulinguer levantó sus patas y mordisqueó sus garas. Sus ojos se movieron rápidamente y sus ojos se iluminaron repentinamente, habíamos flotado desde el río creciente. Nos enfrentamos al peligro en Lizhou ya que los restos de la secta de las grandes montañas llamaron a un dios demonio, por lo tanto, habíamos escapado del río. Joven maestro, esta explicación está bien, El preceptor imperial de la paz eterna dijo sin un cambio de expresión, puedes decir lo que quieras. En este caos de Avenue City, hay innumerables muertes del ejército rebelde estacionado en Avenue City. La persona que convocó al dios demonio había hecho un gran mérito. Me preparo para recomendarlo al emperador y elevar su posición oficial. Con este nivel de mérito, la persona podría elevarse a la cuarta posición superior como mínimo. Kim Mu abrió la boca y Ulinguer dijo inmediatamente. Es nuestro joven maestro quien lo hizo. Nuestro joven maestro había convocado a este dios demonio llamado Dutiano algo así. Eternal peace imperial preceptor la ignoró y continuó. Hay mérito, pero dado que también hubo innumerables muertes de plebeyos en la ciudad, este pecado también es enorme. Aunque la muerte es inevitable en el campo de batalla, hay demasiadas muertes al eliminarlas. Si quiero mostrar el logro de esta persona, definitivamente habrá inconformistas en la corte imperial criticando que esta persona mató a innumerables personas, lo que obligó al emperador a castigarlo. Cuando se reprima la rebelión, las puntuaciones definitivamente se resolverán en un momento oportuno y esta persona podría ser purgada. No puedo decir si toda su familia sería ejecutada, pero ser despojado de la posición oficial y exiliarse es definitivo. Ulinguer inmediatamente cerró la boca y sintió que todo lo que decía estaba mal. Eternal peace imperial preceptor sonrió y dijo. Por lo tanto, me preparo para mantener este mérito oculto y no decir quién lo hizo. Sin mérito, tampoco hay demérito. ¿Cómo cree el académico imperial que lo manejo así? Kim Mu dejó escapar un suspiro de alivio y dijo. El preceptor imperial lo ha manejado muy bien. Detrás de ellos, el ejército del eterno imperio de la paz había masacrado a toda la horda del demonio celestial y algunos generales vinieron caminando. El preceptor imperial de la paz eterna se dio la vuelta y dijo con indiferencia. Los contrarios matan a las personas por sus bocas y no por sus manos. Incluso si eres capaz de escapar de tu vida bajo la boca de los contrarios, seguirá siendo un fastidio. Kim Mu dijo. El preceptor imperial lo ha experimentado por ti mismo. El preceptor imperial de la paz eterna asintió con la cabeza, para mi reforma, llámate a incontables contrarios, pero habría otra oleada de ellos que saldría cada vez que mataras a una oleada de ellos. Son infinitos para matar. No tienen capacidad y no lo hacen. Hagan cualquier cosa, pero se burlan de todo lo que hacen o dicen. Lo único que hacen bien es regañarlos. ¿Saben cuál será mi fin si fracasa mi reforma? Kim Mu negó con la cabeza. Definitivamente voy a ser condenado por la posteridad por los próximos diez mil años. Eternal peace imperial preceptor dijo indiferente. Incluso si tengo éxito en mi reforma, también me regañarían los contrarios durante los próximos cientos y miles de años. Una vez tuve un amigo Dao que podría consolar mi corazón. Su expresión se volvió oscura, pero él se ha ido, lo extraño mucho. Capítulo 191. Verdaderamente un poco emocionado. Kim Mu estaba aturdido y no sabía quién era este amigo Dao. Sin embargo, el preceptor imperial de la paz eterna le reveló su preocupación y le puso los pelos de punta. Sintió que podría deshacerse de cualquier momento, silenciarlo. No tienes que preocuparte. Eternal peace imperial preceptor parecía ser capaz de ver lo que estaba pensando y dijo pausadamente, solo sentía algunas emociones en mi corazón y las compartí contigo. Eres un buen oyente. Si fuera Duque Weyes habla Vermouth, no lo haría. No se atreven a decir mucho, de lo contrario toda la corte imperial los habrá al día siguiente. Duque Wey. Weyong parece ser de la familia del Duque Wey. Kim Mu parpadeó inocentemente. Duque Wey, un alto funcionario de primer rango también fue un charlatán. La locuacidad de Weyong ya era un gran dolor de cabeza, por lo que en realidad lo había aprendido de su familia. El preceptor imperial de la paz eterna dijo, además, a pesar de que eres un académico imperial de sexto rango y tienes una posición oficial, no eres parte de la corte imperial. Es muy seguro hablar contigo. Él sonrió y dijo, el punto más importante es que nadie creería lo que dice el maestro del culto diablo celestial. El rostro de Kim Mu se oscureció. Aunque Eaven de Birkult tenía una buena reputación entre los plebeyos, a los ojos de la corte imperial y el mundo marcial, tenían mala reputación. Esos pocos generales se acercaron a ellos y uno de ellos se inclinó, preceptor imperial, Eavenway City ya ha sido sufocado. El preceptor imperial de la paz eterna asintió con la cabeza y los pocos generales miraron a Kim Mu, emitiendo expresiones perplejas. Kim Mu sonrió y les hizo un gesto con la cabeza. Este es el primer académico imperial de nuestra dinastía. Preceptor imperial de la paz eterna dijo. Académico imperial Kim Mu. Estos pocos generales vieron a Kim Mu aparecer honesto y magnífico. A pesar de que era joven, le dio a la gente una sensación de fiabilidad. No pudieron evitar exclamar. El académico Kim es verdaderamente joven pero maduro, como se esperaba del primer académico imperial, una persona que es erudita. Leer en tu novela ligera con. Kim Mu saludó y sonrió, me has halagado. El preceptor imperial de la paz eterna se volvió y miró hacia el sur. Esta batalla solo les está dando una idea de lo que somos capaces de hacer, la batalla posterior es entonces la crucial, que que. Los pocos generales sintieron asombro en sus corazones e inmediatamente corrieron hacia adelante, preceptor imperial, tu herida. El preceptor imperial de la paz eterna agitó sus manos y su rostro estaba ligeramente pálido. Luego se recuperó y dijo. Pude haber sufrido el retroceso al matar al dios del demonio en este momento, no es nada grave. El ejército rebelde está estacionado en el sur y me preparo para darles dos opciones. Pilar del estado el. Un general con una cara cuadrada se inclinó, si, preceptor imperial. Ve hacia el sur y dile a los rebeldes que voy a ir. Les daré dos opciones. Paz eterna imperial preceptor señaló las fronteras del sur con una expresión fría, la primera opción, que dará lugar a miles de soldados y caballerías una y pisotear ellos, la erradicación de sus cultos, la erradicación de sus sectas, la erradicación de toda su familia. Esta es la reglas de la corte imperial. Esto es lo que les sucederá a los rebeldes. Pilar del estado el general Shiaopen escuchó con atención y el preceptor imperial eterno de la paz continuó. La segunda opción es seguir las reglas del mundo marcial, llevaré a los funcionarios de la corte imperial para marcar un área y todos se irán para desafiarnos de acuerdo a las reglas del mundo marcial. Si tienen la habilidad, pueden matarnos, o los mataremos. Dos opciones para que ellos elijan. Pilar del estado vaciló y dijo. Preceptor imperial, me temo que es un poco apropiado ir de acuerdo con las reglas del mundo marcial, ¿verdad? El preceptor imperial de la paz eterna dijo. Antes de ingresar a la corte imperial como funcionario, también era alguien del mundo marcial, ¿por qué es inapropiado? ¿No es lo mismo para el general del pilar de estado? ¿También ha ingresado a la corte imperial del mundo marcial, estoy en lo cierto? Pilar de estado él afirmó y dijo. Dirígete a la frontera sur ahora mismo. Sin embargo, ahora que el preceptor imperial se está recuperando, si eligen obedecer las reglas del mundo marcial, me temo que el preceptor imperial obtendrá apuñalado en la espalda. El preceptor imperial de la paz eterna agitó su mano y el pilar de estado se fue. Pilar del estado way. Sí, preceptor imperial. Despacha a los soldados y las caballerías para cruzar el río, extendiéndose en forma de abanico. El lado este se moverá todo el camino hacia el mar del este, el lado este se moverá hasta las grandes ruinas. Avanzando horizontalmente. Reprimiremos los lagos a medida que atravesamos los lagos, suprimimos los ríos mientras cruzamos los ríos, erradicamos las ciudades. Cuando cruzamos las ciudades, avanzamos hacia el sur. El preceptor imperial de la paz eterna dijo inexpresivamente. Tenemos que dejar que estos rebeldes sientan la presión. Wei Wenhu recibe el mando del preceptor imperial. Duque Wei. Sí, preceptor imperial. Duque es poderoso en el cultivo y hábil en liderar tropas, liderarás a las tropas directamente hacia Daxian de las fronteras del sur. Gran general de la coronación del ejército, gran general de Cherishin Transformation, cada uno de ustedes dirigirá un ejército y se dirigirá desde ambos lados del duque para erradicar la ciudad izquierda y derecha de Daxian. Pilar de Estado Shang, conducirás un ejército y masacre hacia Dayu. Después de que el preceptor imperial de la paz eterna despachó a su ejército y terminó con sus instrucciones, el duque Wei sonrió, preceptor imperial, ahora que todos hemos ido a trabajar, y usted. Eternal peace imperial preceptor sonrió, lentamente camino detrás de ustedes y espero que los rebeldes tomen una decisión. Además, todavía tengo algunas lesiones y necesito recuperarme. ¿Tu lesión aún no ha sanado? El duque Wei dijo en voz alta. Entonces necesitas descansar un tiempo, ¿no está el pequeño médico divino a tu lado? Deja que te trate. Mi esposa incluso corrió a Flowery de la ciudad capital a mis espaldas. Pensé que le gustaban las mujeres y fui a los burdeles para divertirme, y al final ella estaba allí para encontrar al pequeño médico divino para una cura. Me asustó muchísimo e incluso me hizo sentir un poco emocionado. Pensé que ella estaba interesada. Este tipo de cosas. Eternal peace imperial preceptor tosió secamente y fue un poco incómodo, es hora de que duque envíe sus tropas. Daxian es un terreno importante del ejército de las fronteras del sur, es un hueso difícil de masticar. Duque Wei ya sintió con la cabeza y se dio vuelta para irse. Luego volvió la cabeza hacia atrás y le dijo a King Wu. Pequeño médico divino, dale una receta para tratar esa cara rígida. Esta cara larga ni siquiera puede esbozar una sonrisa. Jeje, no mires a tu alrededor, te reconocí. Cuando mi esposa fue a tu casa para curarte, yo la había seguido secretamente. Temía que estuviera durmiendo con otras mujeres y hasta estaba un poco emocionada. La expresión de King Wu se congeló cuando le devolvió el saludo. El preceptor imperial de la paz eterna dejó escapar un aliento turbio y dijo. Ignorelo, los hombres de la familia Wei son todos así. Sus bocas son tan grandes que podrían tragarse unas pocas vacas. King Wu no sabía si reírse o llorar, era obvio que el preceptor imperial de la paz eterna también tenía su propio sabor del sufrimiento. Duque Wei debe haber hablado muchas tonterías delante de él. Preceptor imperial, nos separaremos aquí, sonrió King Wu. Preceptor imperial eterno de la paz negó con la cabeza, parte de nuestros caminos, ¿para qué? Todavía me vas a seguir hasta las fronteras del sur. Sin ti a mi lado, ¿cómo vas a curarme? King Wu dijo torpemente, deja de hacer tonterías, preceptor imperial. Tú sabes mejor que yo sobre las lesiones en tu cuerpo. Además, había traído eruditos para la experiencia, pero ahora he perdido estos pocos eruditos, así que tendría que encontrarlos en caso mueran en este caos. Debes seguirme. La cara del preceptor imperial de la paz eterna se nubló y dijo. Te ayudaré a encontrar a esos eruditos tuyos. ¿Cómo se llaman? King Wu realmente no quería seguirlo. Preceptor imperial de eterna paz obviamente estaba haciendo que todos los ejércitos ejercieran una enorme presión sobre los rebeldes de las fronteras del sur, forzando a las sectas y familias a no tener más remedio que venir a matar al preceptor imperial de paz eterna bajo la presión. El preceptor imperial parecía darles dos opciones, pero en realidad sólo había una opción. Si seguía al preceptor imperial, definitivamente se convertiría en un objetivo también. Sólo estaba en el reino de los cinco elementos, ¿cómo podría ser un oponente para este tipo de leviatán? Sin embargo, ahora que el preceptor imperial había dado sus palabras, no pudo rechazar y sólo pudo decir los nombres de Chen Wangyun y el resto. El preceptor imperial de la paz eterna levantó la mano y una nube de fuego se elevó hacia el cielo. La nube de fuego se transformó en el cielo y formó los nombres de Chen Wangyun, Wei Qingong, Yunque y Xi Jinping. Otra nube de fuego se convirtió en una flecha que apuntaba hacia la ubicación de King Wu. No mucho después, Chen Wangyun, Xi Jinping y el resto se apresuraron. Todos ellos tenían heridas en sus cuerpos. Era obvio que también habían experimentado duras batallas y escapado de la muerte. El dragón Kilin también estaba junto a ellos y llevado por el esclavo lobo. Los elitos del colegio imperial se encuentran con el preceptor imperial. Chen Wangyun y el resto saltaron en estado de shock cuando vieron al preceptor imperial eterno de la paz e inmediatamente los saludaron. Los pocos se sintieron incómodos cuando King Wu convocó a Dutian de Vilkin y creó un gran desastre que causó innumerables muertes. También habían participado en él y se los consideraba cómplices del académico imperial. Si el preceptor imperial de paz eterna quisiera castigarlos, definitivamente serían ejecutados también. Eternal peace imperial preceptor echó un vistazo a todos y cuando su mirada se posó en el dragón Kilin, asintió con la cabeza y sonrió. El dragón Kilin inmediatamente luchó por levantarse y lo saludó, preceptor imperial. Big Dragon, ¿por qué todavía tienes heridas? Ulinger saltó sobre el cuerpo del dragón Kilin y preguntó desconcertado mientras miraba la herida en su trasero, ¿no puedes alcanzar tu propio trasero para lamerlo? El dragón Kilin soltó un sordo bufido y la ignoró. King Wu se adelantó y sacó unas botellas de saliva de dragón, aplicándolas sobre la herida de este tipo grande. La herida en el cuerpo del dragón Kilin era bastante grave cuando la mirada del rey demonio Dutian había atravesado las escamas del dragón en su cuerpo e incluso en los músculos de su trasero. Afortunadamente, las escamas del dragón de este dragón Kilin eran extremadamente duraderas y lograron bloquear la mirada de Dutian de Bill King o definitivamente sería cortado en dos mitades. King Wu sacó unas botellas de saliva de dragón para permitir que Chen Wanyun y el resto sanaran las heridas de sus cuerpos. Junke, Wanyun, una botella son 10.000 monedas de gran abundancia. Ulinger recordó con una buena intención. Si no tiene el dinero, primero puede escribir un certificado de endeudamiento. La cara del monje Junke se puso pálida y murmuró, el pobre monje ya no tiene un centavo, estoy verdaderamente sin un céntimo. Después de que el académico ingrese al imperial colleje, el pobre monje ya se ha quedado sin dinero. Si le debo tanto dinero, me temo que solo puedo pagarlos en la próxima vida. Hermana Fox, ¿puedes apiadarse de mí? King Wu no sabía si reírse o llorar, Linger, deja de hacer tonterías. Los saqué para la experiencia, así que tengo la responsabilidad de tratarlos cuando están heridos, y mucho menos tengo la reputación de ser divino. Los médicos tratan a los pacientes de la misma manera que a los padres, ¿cómo pueden cargarlos? Después de la experiencia, si vuelven a lesionarse, puede cobrarlos. Si los cobra ahora, arruinará mi reputación. Wakingon había planeado pedir una botella más de saliva de dragón como respaldo y abandonó sus pensamientos cuando escuchó eso. Pensó para sí misma. Todavía está pensando en cobrar dinero para tratar la enfermedad. Muy dentro de él, de hecho es muy mezquino. Si Yunxian también resultó herida, por lo tanto, pidió una botella de saliva de dragón de King Wu. Tiró de Yuekingon y las dos chicas corrieron al bosque para desvestirse antes de ayudarse mutuamente para aplicar la medicina en sus cuerpos, evitando que las cicatrices se quedarán atrás. La figura de la hermana es realmente buena, no soy tan grande. Si Yunxian midió a Yuekingon y exclamó en admiración. Yuekingon sonrió, todavía eres joven, cuando crezcas, se harán más grandes también. Además, se siente un poco incómodo cuando crecen, especialmente cuando estás corriendo. Tampoco estoy acostumbrado a usar un top de tubo. Sería lo mejor si pudiera envolverlos, sin embargo, no puedo encontrar un buen sastre. Si Yunxian pensó por un momento, he oído que el académico también era sastre y la ropa que hace es bastante bonita, ¿qué tal? Yuekingon saltó en estado de shock y sus ojos negros se abrieron de par en par, ¿cómo puedo hacer eso? Es un hombre. King Wu reunió a todos y dijo con una expresión grave. La misión de nuestro entrenamiento ha cambiado. Tendré que seguir al preceptor imperial hasta las fronteras del sur y adentrarme en el territorio del enemigo.